Hola amigos, Daniel Spatz desde California. Daniel Spatz Interviews, una nueva semana. Esta semana tenemos, espero que hayan tenido un buen weekend, tenemos tres entrenadores de tenis argentinos. Uno, ahí entro Diego, ya no me he invitado, gracias Diggito, desde Austria. Un placer y muy amable. Sé que es difícil cuando están en pleno trabajo los profes, los coaches, que te atiendan porque tienen que atender a sus jugadores. En fin, estamos muy... Marcelo Ríos, irrespetuoso. Marcelo Ríos fue muy amable. Perdón, hay que interrumpir. Al contrario, saludo de Chile. Por lo menos la entrevista salió muy linda. Bueno, gracias. No utilicemos malas palabras, muchachos, porque no ayuda. Bueno, decía, un placer recibir a Diego Moyano, que es argentino de Santa Fe, provincia de Santa Fe, y que se fue muy chico a Europa a jugar. Fue un gran jugador a los 14 años, uno de los mejores del mundo. Vivió muchos años en Francia. Llegó a estar, creo que 130 ATP, jugó Roland Garros. En fin, fue un gran jugador de tenis, porque a veces subestimamos por el ranking. Creemos que solamente ser top 20 o top 10 es ser un gran jugador. Fue un excelente jugador, obviamente. Llegó a ese nivel. Y no cualquiera juega a Roland Garros. Y no cualquiera llega a estar cerca de los 100 del mundo, 200 o 300 o 500. Yo respeto a todos los chicos. Bueno, gracias a todos. Y bueno, vamos a hablar con Diego, que trabajó también muchos años en la USTA, en el departamento de formación. Y trabajó con jugadores que ahora están teniendo éxito, como Pelka, Fritz, Tommy Paul, Tiafoe. O sea, él conoce mucho todo este mundo. Yo hace muchos años, como saben, estoy en Estados Unidos. Y al estar en el tenis también conozco un poco la realidad, pero mejor que él nadie. Y ahora está, bueno, con Kevin Anderson, en la torre sudafricana, que hoy cayó lamentablemente con Dimuner, pero pasó a la quali en Austria. Y bueno, está ahí. Jugador finalista de Gran Slam. Así que, bueno, hay que entrenar a esas figuras. Es fácil hablar y criticar desde afuera. Bueno, profesor en formación, ya hablé con muchos que trabajaron en formación. Oscar Coria, Alejandro Cerúndolo, Pancho Mastelli, Daniel García. ¡Uh! Ahí tienen una lista increíble de nombres. Voy a recibir a mi invitado para que no se haga pesado esto. Diego, te voy a... Ahí te mandé la invitación. Gracias a todos y que tengan una buena semana. Vamos a seguir aprendiendo de todos estos capos que están viajando por el tour. ¡Hola, Dieguito! ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Bien, campeón. Qué grande. Un gusto estar con vos. Gracias. No, el placer es mío y te agradezco. Y ayer me vi un montón de entrevistas tuyas. En serio, sí. Durante la pandemia. Durante la pandemia agarré varios amigos, coaches. Y cuando empezó el lockdown y medio que el circuito se paró, dije, bueno, hay que seguir aprendiendo. Así que dije, bueno, vamos a... O sea, si no, una de las mejores formas es estar en el circuito. Y digo, bueno, si no se está en el circuito, hay que estar trabajando con los jugadores y aprendiendo de alguna u otra manera. Así que le fui dando la vuelta. Genial. Muy buen entrevistador, ¿eh? A ver, yo decía, porque me decían mucho, me daban feedback y yo decía, lo importante es que sinceramente lo hago para mí, para aprender. Entonces, todas las preguntas y todo eso era lo que yo quería aprender de cada uno, o lo que me interesaba saber de cada uno. Es interesante. La verdad que estar del otro lado es interesante también porque tenés que hacer ese ejercicio y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo sacarle de información a esta persona? ¿Qué es lo que me interesa? Y es importante ese ejercicio, es interesante. Bueno, yo hago lo mismo que vos, ¿eh? No creas que... No, no, no. Me imagino, porque estar del otro lado es como que mirás otras cosas. O sea, no es hablar de un poco de vos, es qué es lo que quiero aprender de la otra persona, o qué me interesaría escuchar de la otra persona. Y está bueno, es un ejercicio importante porque después es escuchar, ¿no es cierto? Exacto, escuchá. Mirá, yo te escuché entrevistado vos por Cristian César, que le quiero agradecer porque Cristian hizo posible este contacto. Si bien nosotros vos, no sé si te vas a acordar, nos cruzamos en la Academia Boletieri hace muchos años. Uy, no, ahí no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, sí. ¿Qué año? No me acuerdo del año, no, la verdad que no me acuerdo. Vos estabas viajando con los juniors, creo, jugando a Lady Her. Ah, a Lady Her. Entonces, sí, sí, sí. No me acuerdo de ese momento, pero sí me acuerdo de haber estado ahí con Lady Her, con todos los chicos. Sí, bueno, Cristian un fenómeno, ¿no? Obviamente no. Sí, sí, nada, estamos en contacto todo el tiempo. Me encanta, me encanta cómo trabaja, me encanta, o sea, a ver, somos muy amigos y me encanta cómo trabaja. O sea, estamos siempre en contacto con temas de desarrollo, de jugadores, etcétera, sí, sí. Bueno, Diego, te agradezco porque sé, como dije en la introducción, de que estás a mil, a full. Es difícil dar una entrevista, estarás cansado del hotel todo el día. O sea, contanos, a ver, perdón, te dejo hablar. Sí, te dejo hablar. Contanos cómo es un día en la vida de un coach del Tour. A ver, digamos, yo entreno, bueno, este año sumé varias cosas. Estoy como prioridad, estoy trabajando con Kevin, como bien dijiste. También estoy trabajando con Sloane Stevens. Y estoy trabajando con Ayla Tomianovic. O sea, si te tengo que contar la vida de Indian Wells, por ejemplo, arranco a las seis de la mañana y termino a las ocho de la noche. Porque entrenan doble, porque primero, a ver, la vida del coach. Primero, organizar la semana. Para mí es fundamental todo lo que es el tema organizativo. Tiene que estar ya organizado de entrada o con tiempo de anticipación. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, ahora se termina Viena, hoy perdió Kevin, y vamos a París-Bercy. O sea, todo lo que es periodización de cómo llegar al sábado que viene, juega la qualia ahí. Entonces, cómo llegar al sábado que viene tiene que estar ya organizado. O sea, ya tiene que estar todo, día por día, qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que tiene que mejorar, y el volumen, los ejercicios, todo lo que yo busco entrar, más lo que el jugador te va pidiendo, que es un poco el feedback que hay que escucharle. A partir de ahí, basado en la información que tenés, empezar a organizar los entrenamientos. Entrenamientos individuales conmigo, entrenamientos individuales para jugar partido con alguien, si tengo que buscar algún sparring, todo lo que requiere la parte física, hablar con el preparador físico, hablar con el fisio, hacer el plan de priorización. Y una vez que ya está eso, eso es lo que lleva mucho tiempo, y es más complicado. Una vez que ya está eso, lo demás fluye, lo demás es un poco escuchar al jugador, qué es lo que va pidiendo, y vos ejecutar el plan que vos tenés, y hacer los ajustes correspondientes cuando llegando al torneo. Entonces, después es relativo a los horarios que podás llegar a tener de cancha, en los indoor, el tiempo de cancha es muy limitado. Son muy pocas canchas, muchos jugadores, entonces es como que en tres canchas hay que dividirlos. Entonces, de acuerdo a cuándo te toca entrenar, vas organizando el día. Diego, ¿cómo, en este nivel tan alto, cómo el jugador, cuando pierde, le gusta escuchar, pregunta, se desahoga en general, cómo es la charla, y cuándo se hace esa charla posterior al partido? Esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mirá, Aprendí, perdón, aprendí de vos. No, no, es un poco, ahí es donde un poco está el conocimiento del jugador, la experiencia del coach, y el mensaje que hay que pasar. Si es un mensaje, los jugadores, los buenos, quieren aprender todo el tiempo. Todo el tiempo quieren aprender. Ahora, a veces hay que medir en qué momento, sean jóvenes o sean más viejos, hay que medir en qué momento. Uno, es lo que vas a decir, es importante y puede, o sea, si el jugador juega al otro día, le puede hacer una diferencia al otro día, en 12 horas, el jugador, lo que le vas a decir, lo puede tomar, porque a lo mejor lo que le vas a decir, al jugador lo confunde. Entonces, no vale la pena decírselo ahí. Lo que, después conocer al jugador, en qué tono se lo vas a decir, o sea, lo primero es si puede tener una influencia en el partido siguiente, o si se puede esperar. Segundo, si el jugador, si tiene una influencia en que el jugador se acuerde bien de lo que pasó, o si lo podés mirar por video o no. Después, medir el tono en que se lo vas a decir. ¿En qué tono vamos a hablar este tema? Es importante, hay que frenarlo al jugador, el jugador está totalmente descarrilado, el jugador está bien. Entonces, el tono en que uno le va a hablar, también es importante. Y después, y después, a ver, quieras o no, el momento. Se puede, se puede pasar un mensaje de coaching, tomando una cerveza, durante una, mirando un partido de fútbol, en un bar. Se puede pasar un mensaje de coaching, en la cancha de tenis. Se puede pasar un mensaje de coaching, hablando al otro día, en el desayuno. O después de un entrenamiento, por ejemplo, mañana. Hoy perdió, y mañana ya estoy pidiendo cancha, a las ocho de la mañana, por ejemplo. Entonces, hay que ir midiendo, hay que saber conocer al jugador con el que hablas, con el que estás entrenando, y ver, y ver cuándo va a estar más receptivo para el mensaje que le vas a pasar. O sea, ese tiene que ver mucho con, el coaching tiene que ver mucho con, con todo eso, con entender, entender lo que pasa, conocer al jugador, tener la experiencia de ir midiendo la temperatura de cuándo va a pasar el mensaje, porque esto es todo por, es todo por entendimiento. O sea, lo que le vas a pasar, no es meter así con el sacagorcho, o sea, meter, meter, meter. O sea, tenés que ir midiendo cuándo puede entrar el mensaje. Y me imagino que tenés que mantenerte muy neutral, ¿no? Emocionalmente, porque ni muy eufórico en la victoria, ni muy, este, ni mostrarte decepcionado, o, ¿cómo se esconde eso? Porque el jugador lo expresa, pero el cop se lo traga todo, ¿no, Dieguito? Sí, sí, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Es más, fíjate que uno a uno va con la experiencia teniendo la cara de póker, o sea, ni, ni muy sobresaltado, ni muy, porque el jugador cuando te mira en la cancha, automáticamente ya te ve que, si estás muy sobresaltado, ya, está bien, en ese día a lo mejor lo ayudás, pero quiere decir que al otro día, si después no estás sobresaltado, no estás jugando bien, o sea, el jugador va haciendo su propia película, entonces, lo mejor es, y tengo problemas con mis hijos, porque cuando los voy a ver a hacer alguna actividad deportiva, yo tengo la misma cara de póker, entonces me dicen, papá, no, 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 no te interesás en lo que hacemos. Perdón, Dieguito, cuento, cuento, contame eso. ¿Qué tiene que ver con esto? De que ni muy eufórico, ni muy decepcionado, o sea, nada, después, y después el tema, cuando hablas, claro, es muy interesante, porque tenés que ser, como vos bien describiste, neutral, o sea, no puede haber, salvo, salvo que vos quieras ponerle un énfasis, que el jugador no haya puesto el esfuerzo, por ejemplo, ciertos valores, que es importante, sea un joven, o sea, ciertos valores que no son negociables, el esfuerzo, o sea, hay varias cosas que, que no sé, la preparación, el esfuerzo, estar listo, eso no son negociables, entonces, ahí hay que ser un poco más firme, pero después, fuera de eso, hay que, hay que ir midiendo, el, digamos, la temperatura de, de, digamos, con la que uno va a hablar. Me encanta, bueno, nombraste a tus hijos, hablame un poquito de vos ahora, personalmente, porque es lindo saber, dónde, o sea, la edad, dónde nacieron, este, contame, qué hacen. Bueno, yo soy, como dijiste, yo soy de Venado Tuerto, mi esposa es de Venado Tuerto también, mis hijos nacieron en Buenos Aires, estuvimos viviendo mucho tiempo en Francia, pero yo decidí que mis hijos nacieran en Argentina, nacieron en Buenos Aires, siempre viviendo, cuando nació Diego, vivíamos en Venado también, ya fue al final, Diego, Diego, yo todavía jugaba, cuando nació Diego, todavía jugaba, y cuando nació Sol, fue el año que me lesioné, yo me lesioné en febrero, ella nació en abril, intenté jugar todo ese año, la espalda ya no dio más, y en septiembre dejé, así que, pero ella no pudo viajar conmigo, y después en noviembre empecé a trabajar, con Guillermo Coria, en el equipo con, cuando estaba Perlas, y bueno, ella tiene, Diego tiene 19 años ahora, acaba de venir, o sea, está jugando, él juega al fútbol, ¿mira? Sí, él juega al fútbol por, quiere seguir su camino profesional, ah, mira que bien, ¿dónde está él? pero ¿dónde juega? Él juega en, bueno, el técnico de él es Villarreal, en, en, ahí en Boca Ratón, en Palm Beach Park, José Luis Villarreal, que trabaja, comenta en Binsports también, ¿cómo? Comenta en Binsports, Ah, sí, exacto, 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 bueno, con él, con él, él es el, el técnico de, de Diego, eh, son los, son los más, ella lee, ella lee, quiere ser, ella, está decidiendo su camino, tiene 16 años, quiere ser periodista, así que, quiere ser periodista, así que lee, lee todo el día, pero le encanta leer, le encanta, pero ella es más tranquila, hizo gimnasia en su momento, hizo gimnasia, pero, y mi mujer, le encanta el tenis, juega más tenis que yo, tranquilo, por lo lejos, seis días a la semana, así que, bueno, como te digo, estoy en, estoy viviendo allá en Florida, tengo, tengo un club, ahora arranco, arranco con el club este año, aparte de los jugadores que, que voy llevando, tengo un club, tengo diez canchas, y ahora, ahora empiezo en noviembre, empiezo con, con la academia, apenas vuelvo, o sea, hice todos los programas de, de, toda la estructura para la comunidad, todo lo que es, recreativo, y ahora, en noviembre, arranco con la parte de academia, en, eh, quiero hacer, quiero separarla, la tengo, la tengo pensada separándola en tres, menores de diez, o sea, el under ten, eh, después quiero tener una parte, eh, de diez a quince, y después, arriba de quince. Ahí pregunta, ¿dónde tenés, Laura? Te mando un beso, gracias, que tenís, David, a la hora seata, ¿dónde tenés la academia? En Boca Ratón, en Boca Ratón, donde, donde vivo, sí. Perfecto. Así que, así que, la verdad que, que me tiene eso, porque a mí me gusta la formación, creo que, digamos, siempre, siempre me, me engancha, el hecho de trabajar con, con chicos y formarlos, me parece que, el, el impacto que tenés con los jugadores, cuando son jóvenes, y si pasás mucho tiempo, es mucho mayor que, cuando tenés, yo creo en el trabajo, yo creo en el proceso, a mí me encanta el proceso, yo lo que más me divierte de, 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 de coachar, eh, todo esto de ayudar a los jugadores, pero, pero el proceso, el proceso me, me divierte muchísimo, el, el saber, el saber, el saber, digamos, el ir haciendo las cosas, sabiendo que vos estás en el medio del proceso, y que a veces, o sea, la mayoría de las veces los resultados no se ven al principio, sino que se ven con el tiempo, eh, y que los resultados, a veces, todo lo que se va ganando, no se ve, no, no se plasma en, en, en la cancha, creo que, por ejemplo, vos, vos recién, recién cuando empezaste, dijiste algo sobre Kevin, o sea, yo cuando lo agarro a Kevin hace, el año pasado, él venía de dos operaciones de rodilla, eh, casi operación de codo, o sea, venía sin jugar durante casi un año, eh, entonces, es como que, recién, recién tardamos, pasó la pandemia, tardamos, o sea, todo ese proceso, vos sabés que en el proceso de, eh, arrancás un proceso, y bueno, y entonces, después decís, bueno, en este proceso, lo que voy a hacer, va a ser, estabilizar primero el cuerpo, plantar, armar un protocolo de, un protocolo de entrenamiento, donde, donde, donde esté seguro que él se va a fortalecer sin lesionarse, etcétera, etcétera, y entonces, dos, dos, pasan año y medio, dos años casi, y bueno, y ya, y ya lo tenés, casi sin lesiones, jugando todos los días, ganando partidos, entonces ya decís, bueno, ahora, ya, ahora empieza la otra fase, bueno, con los chicos lo mismo, empezás a un chico de 12, 13, 14 años, empezás por el saque, la movilidad, empezás a hacer el plan de desarrollo, y todo eso me divierte muchísimo, eso de esa parte me encanta. Y aparte, comunicas muy bien, porque, te reitero, te escuché también del otro lado de la pantalla, y, 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 y comunicas y preguntas, Dieguito, te llevo al coach, vos trabajaste con Opelka, Paul, todos estos chicos, Fritz, Kudla, sí, Kolslov, una, una lista impresionante. Sí, ya, de los, de los americanos, eh, salvo Isner, que pasé muy poquito tiempo con él, eh, y ahora, de los nuevos, eh, con Brooksby, todos los demás, he pasado mucho, o sea, algunos estuvieron conmigo 100%, otros, en diferente porcentaje, pero, pero todos los demás, los entrené todos. Yo te quiero preguntar, cosas que los profes de clubes, todos, viste, quisieran saber y quisieran preguntarte, yo acá soy un conector entre toda esa gente que nos está escuchando, gente de club también, yo no me voy a hacer el sofisticado acá, para que digan estos flacos de qué hablan. ¿Se enseña a ganar, o se, o se trae de la cuna? ¿Cómo es eso de ganar? Porque escuchás muchos chicos que juegan bien, pero no pueden ganar un partido. buena, muy buena pregunta. Esa es también otra muy buena pregunta. Gracias. No, no se, yo creo que se enseñan valores. Se, 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 son firmes en valores. Eh, o sea, haces, digamos, creás un, no creás, pero ayudás a que el chico logre el carácter, ¿no? Que lo saque afuera, que aflore. A ganar, no. A ganar, no. No le enseñás a Rafa Nadal, a, a, a ser Rafa Nadal. Lo que haces es encarrilarlo, y, y, y tratar de maximizar su personalidad para que él logre, eh, maximizarse. Por ejemplo, eh, Tommy Paul, Raylio Pelka, Francis Tiafó, este es Lofri. Estoy a nombrar esos cuatro que ahora están en Copa Davis, o sea, la mayoría está jugando en Copa Davis. Entonces, vos, eh, ¿enseñarle a ganar? No. No les enseño a ganar. Lo que sí, lo que sí, dentro de la personalidad, a Paul lo entrenás de una manera, le hablas de una manera, eh, le dejas hacer ciertas cosas en la cancha, que, que, que él se divierte, que, que, que él sea él. A Opeka es para otro lado, entonces vos, decís, bueno, él, él tiene otra personalidad, que le gustan hacer otras cosas, entonces le vas exprimiendo esa parte. A, a Tiafó lo mismo, y a, ¿me entendés? Y a Kevin lo mismo. Entonces, lo, 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 lo tratás de llevar, para, para ese lado, pero a ganar, a ganar no. Yo soy un convencido de que eso, eso, eso uno lo trae. Lo que sí, es le, le reafirmás la confianza, los valores, y le, y sos firme en esos valores. ¿Cómo se, y cómo se gana? Contame. ¿Cómo se gana? Eh, primero, primero tenés que tener, tenés que tener muchas ganas de, de competir. Te tiene que gustar competir. Ganas de competir. Perfecto. que tenemos, o sea, por ejemplo, una, 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 una discusión que yo he tenido con varios coaches, cuando me decían, por ejemplo, acá, vos sabés bien que en Estados Unidos se usa mucho la palabra, estoy orgulloso, o la frase, estoy orgulloso de vos. En Argentina no la escuchás mucho, pero acá, la traducción es a, I'm proud of you. I'm proud of you. Me gusta mucho. Entonces yo le decía, ¿cómo? Entonces me decían los coaches, cuando, cuando me ayudaban con los chicos, me decían, debes estar, debes estar orgulloso de Opelka, que ganó 7C en el tercero, o debes estar orgulloso de tal, porque ganó. Y yo decía, no, orgulloso no. ¿Por qué voy a estar orgulloso? Si ellos vienen y me dicen, yo quiero ser el mejor del mundo. O sea, si vos venís, y, o sea, si me decís, claramente que vos querés ser el mejor, eso requiere un precio. Eso requiere ya un precio. Entonces, ¿estás dispuesto a pagarlo al precio? ¿O no? Si estás dispuesto a pagarlo, ese es el precio. El precio es luchar hasta la última pelota. El precio es no dejarte vencer nunca. El precio es entrenar a fondo y maximizarte. El precio es estar buscando todas las, todas las cosas que te pueden hacer ganar el próximo partido. El precio es buscar y crear un equipo alrededor tuyo que te pueda maximizar. El coach no tiene que tener todas las respuestas. Lo que sí tiene que tener el coach o el físico o el preparador físico es la mente abierta para buscar la gente que te pueda ayudar. Entonces, es como que, es como que, ¿cómo se enseña? Y bueno, hay cosas que vos tenés que, los valores, esos hay que, hay que, hay que llevarlo. Tenés que tener muchas ganas de competir. Esa, el término medio no, no, acá no existe. O sea, en la elite de todos los deportes, el término medio, la tibieza no va. O sea, tenés que tener mucha ganas. Perdón, ¿la competencia es para todos, para vos o no? No, no, para nada. O sea, para nada. Muy buenas preguntas. No, no, yo, por ejemplo, padres de chiquitos, ¿no es cierto? Cinco, seis, nueve años, doce años, vienen y me dicen, hombre, mi hijo, ¿qué hago? Mi hijo, mi hijo, lo veo que llora después de los partidos. Entonces, siempre le digo, bueno, ok, tenés que diferenciar de todas formas de llorar. Cuando llora por bronca, y que, y que termina el partido, y no para, quiere romper todo, y llora, y llora, y llora, y después, a las dos horas, está jugando, y está yendo al frontón, y se fue a correr, y se fue a hacer otra cosa, y está hablando de tenis, no se puede sacar el partido, y va al otro día, y entrena cuatro horas en la cancha, ¿es esa llorada, o es la llorada de lástima, de, de no quiero estar acá, esto no me gusta, es esa llorada. ¿Y cómo, y cómo sabés eso? ¿Cómo te las cuentas? Es conocerlo, o sea, vos entendés cuál es la llorada de lástima, o sea, uno, uno, uno lo siente, la llorada de lástima. Entonces, entonces, no, para nada es, la competencia no es para cualquiera, llegar, no es para cualquiera. Es, a ver, estamos hablando de, de, de la formación, o, o de la competencia a alto nivel. Es, hay que ser muy duro, hay que ser, hay que ser, hay que ir armando una, una armadura, de, de fuerza mental, muy importante. El otro día estaba mirando, el otro día estaba mirando, el, el, el documental de, de Marty Fish, en Netflix, y, 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 me pareció muy bueno, porque él dice en una parte, él dice, él dice, desde chiquito, en el tenis se te enseña, como es un deporte individual, se te enseña a ser fuerte mentalmente, tenés que ser muy fuerte mentalmente, no podés, no podés mostrar, y es verdad, es verdad, o sea, no podés mostrar ninguna seña de debilidad, en ningún momento del partido, del torneo, no podés mostrar ni adentro ni afuera, pero de repente, lo que vos sentís, las cosas que vos, las dudas están, o sea, las dudas están todo el tiempo, entonces, Los miedos, Diego, te, te, te pasó que algún jugador te diga, o jugadora, tengo miedo antes de un partido, estamos hablando profesional, eh, a ver, miedo, miedo, miedo así como un ataque de pánico, decís, o, o cosas así, o miedo, estoy, estoy, por no utilizar la mala palabra que usamos en Argentina, con C, estoy toda, sí, 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 no, pero Martí, yo creo que, lo que, yo creo, soy, soy un, una persona que, que cree que, el, no podés esconder, no podés luchar contra eso, tenés que aceptarlo, o sea, cuando estás en ese, en ese estado, la mejor forma de, de poderlo controlar, si, si se puede controlar, es aceptarlo, y estuve hablando con Stanislav, Bachrach, hace un tiempo atrás, y lo he escuchado a él, y, y, una de las, una de las mejores formas de, de, de sobreponerte a todas esas sensaciones, es primero aceptarlo, y después ver cómo lo podés usar para tu favor, entonces, pero, pero, de todas maneras, en, en el ámbito de un equipo, después, cuando están en la cancha, están solos, entonces, por más que vos quieras, ayudarlo, le des, le des, consejo, lo intentes apoyar, en la cancha, las decisiones, las tienen que tomar, luchar contra la presión, de ese break point abajo, lo tienen que, tienen que luchar ellos, entonces, eso es complicado, pero, pero bueno, las dudas, las dudas, están, están siempre, esos nervios, esa tensión, y, y ubicarte, y ubicar, y tratar de, de manejarla, es muy complicado, es muy complicado. Diego, y, ¿qué conviene? Porque hay dos escuelas, viste, de profe, los, el advice, ¿no? Que le decimos, si estás nerviosa o nervioso, meté la pelota, pelotea mucho, y otra escuela que dice, pegá y soltate, y se te van en los nervios, ¿qué, qué sería mejor decirle al jugador? Eh, yo creo que, es un poco lo mío, es, es, enfocarte en las decisiones. Decisiones. Para mí, para mí, para mí, yo siempre voy a evaluar los jugadores, jóvenes, o más veteranos, o lo que sea, basado en las decisiones. Entonces, eh, si la decisión está bien tomada, está bien. Entonces, en los momentos, en los momentos claves, en los momentos, es como, es como un poco en lo que pasa en la vida, cuando muchas veces estás bajo presión, tomá la decisión que es la correcta. Porque, porque hay muchas que, o sea, no vayas al, no vayas a jugarte a la heroica. Tomá la decisión que es la tuya, que es la que vos sabés que vos podés controlar todo lo que vos podés controlar. En el tenis es, es un poco eso, ni, ni pegarle, ni no pegarle. Es, ¿cuál es la decisión que corresponde a tu juego? Si yo juego contra alguien, que cada vez que el partido, eh, si yo sé que cada vez que los puntos pasan ocho pelotas, por ejemplo, por darte una idea, gano el punto, entonces, en la decisión correcta, en ese partido, ¿cuál va a ser? Tratar de, tratar de jugar el punto de una manera, donde el punto duró. Si el, si, si yo tengo que jugar, eh, saque y buscar la derecha, la decisión correcta va a ser el saque que a mí me, me, me dé la derecha, y la derecha va a ser tirada al lugar donde tengo que tirarla, con la velocidad que tengo que tirarla, con un riesgo calculado, donde yo pueda estar en, eh, en dominio del punto. Entonces, tomar buenas decisiones, el riesgo calculado, eh, lo, o sea, los targets que fuiste practicando, todas esas cosas entran, entran en esa respuesta. no hay una u otra, es yo creo, en las, en las decisiones. Fantástico. Eh, todo siempre se aprena, mirá, cada, eh, vos estás en una lista de, está todo el mundo, acá en el Congreso de Entrenadores, hicimos así, estoy feliz, porque cada uno aporta y ve las cosas de, y vos entrenaste y entrenás grandes jugadores. Mirá, este es otro tema que quería preguntarte, y no quiero que se me escape. En el afán de hacer jugadores completos, porque nos dicen, tu jugador tiene que ser completo, no hay riesgo de que, por hacer, tratar de hacer todo bien, no se destaque a lo mejor en nada, ¿cuál es esa línea tan fina, cuando estamos trabajando con los juniors? También es otra, otra buena, es, es muy buena, sí, eh, totalmente, ahí hay, la, hay, el riesgo está, lo, donde, donde minimizás el riesgo ese, es en el plan, en el, en tu plan, el plan, eh, el plan de cómo, el plan no puede ser, primero, cuando armás el plan, tenés que, tenés que vos, entender dónde tu jugador va a ir, tenés que poder, tenés que poder visualizar, si cerrar los ojos, si yo, estoy entrando a alguien de, 15 años, y cierro los ojos, cómo lo veo jugar a los 21, entonces, este es el jugador que yo veo, según las calidades físicas que tiene, las calidades mentales, cómo le gusta, cómo le gusta jugar, cómo entiende el deporte, cuáles son las cosas que, que le cuestan, entonces, basado en eso, tengo seis años para desarrollarlo, a partir de ahí, armo mi plan, para ser el jugador más completo que yo pueda, en eso no podés estar escuchando a nadie, porque, nadie sabe, en este proceso, nadie de afuera, entiende, en qué parte del proceso estás, o sea, vos creés que a lo mejor, tenés que empezar por la defensa, y entonces, claro, le estás poniendo énfasis a la defensa, si bien siempre estás trabajando en todo, integral, hay un énfasis, que vos le estás poniendo al revés, por ejemplo, entonces, de repente decís, bueno, la derecha, entonces viene la gente y te decía, pero él tendría que pegar más de derecha, sí, ya va a pegar más de derecha, pero, te doy un ejemplo a Rayleigh, con Rayleigh, cuando empecé a trabajar con Rayleigh Opey, a los 12 años, yo lo tenía haciendo, lado a lado, y haciendo, cambio de direcciones, y jugando de fondo, todo el tiempo, y entonces, la gente venía y me decía, pero por qué, por qué haces esto con él, si él, si él, va a medir, va a medir, más de dos metros, y él va a jugar Zagiré, yo le decía, sí, sí, ya va a tener tiempo de hacer eso, cuando él crezca, lo que no va a tener tiempo, es, de, de saber moverse, de saber, de saber conectar los apoyos, de cómo, de cómo llegar a los corners, eso no va a tener tiempo, a los 22, 23, cuando él mida, dos metros, diez, ya no lo va a hacer nunca más, entonces lo tengo que hacer ahora, cuando él sea chiquito, que se pueda mover, y que pueda entender todos los apoyos, en toda la cancha, entonces, me odiaba Rayli, en muchos, muchas veces, porque lo hacía jugar, por ejemplo, con Tommy Poe, en conferencia de Jóez, sin saque, por ejemplo, puntos, puntos de la base sin saques, entonces estaban, hora y media, haciendo dos, dos cruzadas, una paralela, corriendo, todo en tierra, puntos de la base sin saque, y así creciendo, 12, 13, 14, 15 años, entonces, claro, si, si alguien veía en el proceso, en ese proceso, no había, había, obviamente siempre hay, saque y rey, hay todo, pero hubo un enfoque, al principio de su edad, 12, 13, 14 años, aparte de la parte técnica, de la parte de movilidad, porque yo sabía, que cuando él creciera, ya eso, ya no se, hoy por ejemplo, hoy por hoy, ya no hay más, no se puede, no se puede entrenar a Kevin Anderson, o a Raylio Pelga, lado a lado, o sea, ya el juego, ya ellos ya saben, cómo es el juego de ellos, el juego de ellos, es mucho más, norte-sur, cerrando los puntos en la red, entonces ya eso tiene que haber estado hecho de antemano, para que ellos ya lo entiendan y lo incorporen, ¿entendés? Entonces, siempre, siempre es un proceso, en ese, en ese proceso, tenés que tener el plan, el plan de desarrollo, que muchas veces, y esto también hablando con otros coaches, muchas veces, a lo mejor lo arrancás vos al plan, a lo mejor estás tres años, cuatro años, y después lo va a seguir otro coach, porque a lo mejor ese ciclo con ese jugador, no siempre uno puede esperar, yo eso, cuando era más joven, con todos los chicos, bueno, con Rayli Dure, o sea, estuve siete años, con Tommy Paul, ocho años, con Frank, o sea, muchos años siempre con los jugadores, y claro, mi expectativa era siempre durar casi 15 años, para terminar, o sea, en mi cabeza estaba terminar el proceso, hasta que, hablando con ciertos coaches, con experiencia, más veteranos que yo, me decían, no es así, uno arranca el proceso, el plan lo haces vos, y ahí arranca el proceso, pero el jugador puede seguir, a lo mejor ese ciclo dura tres años, a lo mejor dura dos, a lo mejor dura cinco, y después sigue con otro entrenador, pero el plan, si vos le pasaste el mensaje, y el jugador entendió dónde va a ir a jugar, el plan, ese plan sigue, y el chico va a seguir desarrollándose, entonces yo creo que lo más importante, es esa parte, esa parte de tener una visión del jugador, y empezar a hacerle todo, o sea, el juego más completo, que uno le pueda dar, porque después él va a tomar, volvemos a las decisiones, cuando él, necesite tomar las decisiones, él tiene que tener las armas, para tomarlas, si, si vos, hiciste un mal trabajo, y no le pasaste todas las herramientas, que él pueda tener, cuando él déjame tomar la decisión, las decisiones de él, van a ser chiquititas así, el toolbox de él, la caja de herramientas, va a ser chiquitita, vos lo que tenés que hacer, es ampliarle la caja de herramientas, y después dejarlo que él, y ahí es donde, ahí es donde yo a veces veo coaches, o padres, que cometen el error de apresurarse, el jugador necesita tiempo, para aprender a usarle esas armas, primero nosotros se las tenemos que dar, después ellos la van a ir eligiendo, y van a ir entendiendo, por eso cada uno tiene su tiempo, algunos llegan a los 20, algunos llegan a los 22, otros la aprenden a usar mucho más tarde, entonces, nunca parás de mejorar, pero cada uno tiene sus tiempos. Un placer escucharte, porque yo quiero que sepas, que mi estilo es, como si estuvieras dando una conferencia, yo hago unas preguntas, y vos contestás, yo no me gusta interrumpir, Diego querido, gracias viejo, y vos las contestás todas, estos chicos, está Corda también, Sebastián, Makashima, que ahí entró Brandon, ¿cómo estás haciendo? Gracias por acompañarnos, no sé si entiende español, no sé si entiendes español, pero él entró por unos minutos, la pregunta, te la habrán hecho, pero antes de la pregunta, ¿quién va a ganar el otro Granelán? Porque vos sé que no tenés la bola de cristal, pero más o menos, ¿a quién podés ver? Se dice, se decía, el jugador americano no tiene paciencia, te voy a decir tres cosas, lo positivo primero, sacan un huevo, y te revientan con la derecha, lo que se decía, de otros países, pelotealo mucho, porque se aburren, no tienen variedad, y no se saben defender bien, eso se hablaba, en los últimos 15, 20 años, ¿cómo es el, ahora, qué les contestarías, incluido a mí, que dije eso también? Sí, la pregunta, a ver, la voy a arrancar desde el principio, y esto es una opinión mía, el jugador de tenis americano, siempre jugó basado, un poco basado, en la cultura americana, si vos ves los deportes americanos, puramente americanos, y si vos ves los deportes, por ejemplo, latinos, españoles, argentinos, cada uno, tenemos esa parte, entonces, el, el correr, meter, el ritmo, y esto de jugar, peloteos largos, si vos ves, cuál es el deporte, en España, o en Argentina, el deporte favorito nuestro, uno de los deportes favoritos, en el fútbol, el fútbol no tiene mucho, mucho parate, hay que siempre estar corriendo, siempre estar corriendo, entonces, desde chiquitos, nosotros jugamos al fútbol, la pelota va, viene, siempre jugamos, estamos siempre en movimiento, entonces, para nosotros es, correr y meter, o sea, correr y meter, meter muchas pelotas, el jugador americano, si vos ves los deportes, americanos, es el béisbol, es el fútbol americano, ¿cuáles son las, qué tienen en común? Hay, hay, primero hay offense, y hay defense, hay ofensiva, y hay defensiva, separados, entonces, primero, vos ves los jugadores americanos, no ahora, no esta nueva generación, pero si vos ves los jugadores americanos, que les cuesta conectar, la ofensiva y la defensiva, algo, perdón, lo neutral sería, claro, vos ves que en el fútbol, por ejemplo, te voy pasando de deporte, pero vos ves que en el fútbol, vos estás, y vos escuchás a los coaches, como Guardiola, Mourinho, Gallardo, o sea, te atacan, pero el defensor, en ese ataque, el defensor sigue teniendo un valor fundamental, porque cuando perdés la pelota, el mediocampista tiene que frenar acá, los defensores tienen que volver de una manera, o sea, mismo en la ofensiva, la defensa tiene un rol importantísimo, tenés que achicar, el equipo tiene que ser más corto, etcétera, etcétera. En el béisbol, en el béisbol no, en el béisbol vos atacás, en el fútbol americano vos atacás, no hay defensa, Tom Brady, no tiene, o sea, más allá de tener la línea de defensa de él, para que no, para que no lo neutralicen a él, no hay una línea de defensa, por las dudas que pierda la pelota, si perdés la pelota, se acaba ahí, y ahora entra la ofensiva del otro equipo, y ahora te atacan a vos, ¿no es cierto? O sea, en el béisbol lo mismo, vos lanzás, los que lanzan, los otros batean, y cuando se acaba, se cambia de equipo, y entran, acuerda, en el tenis, había que cambiar, en mi opinión, había que cambiar, había que enseñar un poco eso, porque en el tenis, tenés esto de, digamos, offense, defense, en los mismos puntos, muy corto, muy comprimido, en tres, vos podés arrancar con el saque, el saque, y buscar el saque y derecha, en una, en una acción ofensiva, y de repente estar, defendiendo con un slide, y después tenés que jugar, tres puntos más, en defensa, o zona neutral, para terminar en ataque otra vez, todo eso, el jugador americano, en general, el, digamos, no te hablo de los top, pero el jugador americano, anterior, de esto, no lo entendía, entonces, primero, ¿qué se buscó? Se buscó empezar a jugar torneos en tierra, ¿por qué? Porque la tierra te da, automáticamente, la tierra, el pueblo ladrillo, te da esto, te da esto de, de que los puntos no se acaban, de que estás en ataque, pero el otro te neutraliza, y entonces tenés que aceptar, y tenés que jugar tres pelotas más, en neutral, siempre, entonces, se empezó, se buscó hacer eso, nosotros buscamos, cuando entramos a la USTA, cambiamos todo, el Orange Bowl cambió a Clay, el Eddie Herr cambió a Clay, los futuros, empezamos a tener, millones de futuros en Clay, entonces, ¿por qué? porque primero empezamos con esta idea, después, con el tema de movilidad, todo el tiempo, todo el tiempo entendiendo, esta dinámica de, cuando, cuando, cuando estás en la ofensiva, también tenés que tener en cuenta, cómo son los apoyos, si te llegan a neutralizar, entonces, empezás a trabajar, en esta dinámica, de transición, offense, defense, defense, y estás, y estás en este trámite, y después utilizar, como vos bien dijiste, la parte buena, la parte excelente, que es, esta visión de, de que, los latinos no la tienen, que el americano sí la tiene, como en el béisbol, es esta pelota, acá, acá va el pitch, esta pelota, va a ganar el partido, o va a decidir tal cosa, entonces, ellos saben, ellos ya lo tienen incorporado, ahí, ahí se, ahí está, esta pelota, o este saque, te pueden dar, la diferencia, entonces, ellos ya lo tienen incorporado, el, el latino en general, el error que tiene, en ese aspecto, es que, es que, no cree que el saque, le pueda dar ese, ese, ese punto, entonces, siempre va a jugar, con el saque, y va a intentar, jugar, perdóname, diguito, perdóname, perdóname, te manda un saludo grande ahí, que no quiero pasar, Gustavo Carbonari, dice, cómo entrenábamos con este animal, en Estrasburgo, sí, sí, viví en Estrasburgo, entrenábamos con Carlos siempre, lo conozco, desde mil años, no, no leo, no leo quiénes están, por eso, no, 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 yo no, esto, quería, porque sé, él es un gran amigo, y después mucha gente te saludaba, y está súper feliz, pero seguí, pero pará, y el europeo, perdóname, y el europeo, porque hablaste del americano y el latín, el sudamericano. El europeo tiene una ventaja, con nosotros, en general, que se da automáticamente también, que ellos la han sabido, muchos han sabido usarla, por ejemplo, el francés, el francés, el alemán, lo han, lo ha sabido utilizar al beneficio, sobre todo los franceses, que es el tema de, está, seis meses juego adentro, y seis meses juego afuera, yo viví dieciséis años en Francia, o sea, yo siempre digo, cuando me preguntan, cuál es mi estilo de coaching, yo digo, mirá, mi estilo de coaching, yo tengo la técnica de los franceses, el footwork de los latinos, y la parte ofensiva de los americanos, o sea, es un poco, es un poco loco, pero, pero por ejemplo, yo viví dieciséis años en Francia, y, y vos jugás seis meses adentro, donde jugás en canchas rápidas, y tenés que aprender, todo lo que son decisiones rápidas, a jugar más cerca de la línea, usar el slice, el saque y red, la devolución de adentro, toda esa parte, la estás obligado a usarla, entonces, y después salís afuera, y jugás en tierra, durante seis meses, porque, empieza a ser lindo, entonces tenés seis meses afuera, entonces, ¿qué pasa? Ahí tenés, son seis meses, que tenés que aprender a, a organizar los puntos, a construir, entonces después, pones todo en la misma, pones todo en la misma, en la misma bolsa, y, y sacás el mejor jugador, que vos puedas, eso es un poco, en, en general, el, el latino, el argentino, el español, de repente tiene buen clima, todo el, todo el, todo el año, entonces, ellos tuvieron que hacer otro proceso, el español tuvo que hacer otro proceso, empezar a jugar más en cemento, igual que el argentino, salir un poco afuera, empezar a jugar más en cemento, porque si no, todo el mundo juega, como, como se juega, vos, no podés jugar cerca de la línea, por ejemplo, en julio, en Buenos Aires, es imposible, o sea, si es frío, pelotas así, llueve, y vas a jugar en tierra, no, es imposible, tratar de pegar la pelota, tratar de definir los puntos rápidos, entonces, eso no va, entonces, bueno, digamos, el europeo tiene, tiene esa ventaja, que después, con la globalización, un poco, se empezó, lo empezaron a usar, a su favor, por ejemplo, el ruso, si vos ves, Cachanó, y Rublev, ¿dónde viven? ¿Dónde se crearon? ¿Dónde se formaron? En España, pero ¿de dónde son? Son rusos, ellos tuvieron ya la base de indoor, pero se formaron de Munag, hoy, ¿dónde vive? En Valencia, vos tenés muchos jugadores, así, que con la globalización, se han movido, y han aprendido a jugar, en todos lados, el mismo Bereva, ha viajado siempre con el hermano, desde chiquitito, yo lo conozco desde que jugaba, mira, es 97, o sea, yo esa generación la conozco, porque las conozco desde muy chiquito, entonces, ellos iban, iban viajando, iban jugando afuera, adentro, con el hermano, con los padres, los padres lo entrenaban, entonces, en general, los jugadores que vos ves ahora, tienen ese mix con la globalización, antes, los rusos entrenaban en Rusia, los checos entrenaban en República Checa, todo el día, adentro, los españoles jugaban, todo el día afuera, en tierra, después con la globalización, se empezó a entrenar, los chicos, hablo de los chicos, porque el circuito, el circuito mayor, ya está, ya hay que seguirlo, y está siempre en los torneos, australes, australes, Roland Garros, Wimbledon, todo es igual, pero en la formación, la globalización, y toda esta parte de poder viajar, y jugar mucho más, en diferentes superficies, con diferentes, ha cambiado un poco, un poco todo. bueno, y ya quizás, Marat, y Dirada, que los entrevisté a los dos, de chiquitos, se fueron a Valencia. Exacto, ahí ya, es que, ahí fue, un poco, la, digamos, un poquito, esta parte de, 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 la, la, la movida, la movida, esta movida, de irse para España, el mismo David, Navaldián, cuando, cuando, en un guillo, entrenaba en cemento, o sea, y después venía y jugaba bien, o sea, todo esto te da esa parte de, esa parte, diferente, entonces, vos tenés el americano, que juega, que tiene, en el sentido, entonces, lo que, volviendo al, al inicio, lo que había, lo que había que cambiar acá, era, era un poco toda esa parte de, de la cultura, y que ellos entendieran, y después, bueno, una vez que empezás a formar así, es mucho más fácil, porque cuando ya tenés una base, como, sé, Tia Ford, Paul Corda, Brandon Akashima, cuando ya, los chicos esos, ya se mueven muy bien, meten un montón de pelotas, para ganarle, hay que moverse bien, entonces ya ponés los estándares, y ya cambian, entonces ya, bueno, hay que jugar así, y después, bueno, como última, parte de la respuesta, es verdad que el circuito, va dictando un poco, cómo se juega, el circuito ahora está muy, monótono, en cuanto a superficie, entonces, todas las superficies son, son parecidas, la velocidad de todas las superficies, son muy parecidas, entonces, estamos acá ahora, jugando Indoor, y está todo muy lento, vas a un Imbledon, y la pelota pica, más alto que casi, que en París, entonces, todo eso hace que, que haya una, una, un cierto, se planche, digamos, las diferencias de juegos, todo el mundo juega bastante parecido, ahora, para que eso cambie, tiene que cambiar un poco la superficie, como era antes. ¿Cómo haces para trabajar vos con las mujeres? Porque tenés, nombraste grandes jugadoras, y tenés también jugadores, obvio que hice esta pregunta antes, los que han escuchado entrevistas, se trabaja diferente, muy diferente, con la mujer, recibí diferentes respuestas, viste, ¿cuál es tu posición? No, trabajar, no, trabajar diferente, no, si, como te decía al principio de la charla, el mensaje, el tono de voz, hay una parte, hay una parte que es innegable, la mujer es mucho más emocional, o sea, esa es la primera parte que hay, la diferencia más grande que, yo creo que hay entre, entrenar hombres, y entrenar mujeres, es la parte emocional, entonces, después hay, hay otras diferencias, pero esa es la parte más importante, entonces, el tono, respetar, respetar, cuando la mujer viene, tiene, obviamente tiene cambios hormonales, durante, cada mes, o sea, hay cosas que hay que respetar, porque es fisiológico, no, no es una decisión de ellas, o del entrenador, son cambios, entonces, hay que respetar, en qué, en qué momento está, entonces, todo eso, hace que el tono, el entrenamiento, la periodización, la periodización es importante también, o sea, hay un montón de cosas que hay que tener en consideración, cuando se entrena una mujer, que con el hombre, se puede pasar por algo, en la formación, lo mismo, en la formación, en la pubertad, pasa lo mismo, las mujeres tienen una, digamos, tenemos un crecimiento, mucho más acelerado, que el hombre, a cierta edad, entonces, por lo cual, las ventanas de entrenamiento, y las ventanas de, de volumen, son diferentes, entonces, eso hay que, hay que entenderlo, hay ventanas de entrenamiento, para, donde, donde van creciendo los chicos, los, los hombres, que, hay que entender las ventanas, y en qué momento, se puede ponerle un poco más de volumen, durante el crecimiento, de los 12 a los 18, que en las mujeres, es diferente, entonces, esas son cosas que hay que tener, que hay que tener en consideración, en cuanto al entrenamiento, puro entrenamiento, no, no, no creo que haya, el, el buscar, hacer, el jugador más completo, no, no cambia, no, para mí, no, 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 no cambia, no debería cambiar entre mujeres y hombres, genial, eh, Dito, las academias, vos podés sacar un jugador, de una academia, porque, viste, está, el entrenamiento individual, gente que prefiere tener un coach privado, a los 12, 13 años, contrata a alguien, eh, lo tiene 4, 5 horas con ese entrenador, y otros, prefieren mandarlo a una academia, ¿cuál es tu, visión de eso, tu experiencia, qué te dice, a ver, qué hay que hacer, si un padre, ahora, una madre, te está escuchando, y tiene una nena, un nene de 15 años, y dice, ¿qué hago, lo pongo con un profe, o lo llevo a una academia? Yo creo que para, las dos cosas, son positivas, eh, hay que entender, en qué periodo, y cuál es el plan de desarrollo, entonces, hay que, hay que entender un poquito, qué es lo que la academia puede dar, y qué es el trabajo individual puede dar, eh, y después, tratar de mezclar las dos cosas, por ejemplo, eh, el trabajo individual, sí, es importante, si vos tenés un chiquito, es importante, sí, pero ese trabajo individual, sin torneos, eh, crecimiento con chicos, competición, la parte competitiva, sin eso, se está truncado, queda una parte importante, que no se puede, eh, ir a, ir a clases con un profesor, todo el tiempo, y después, que el chico genere, este, esta idea de, de perfección, porque hay que entrenar así, después vaya a los torneos, y, y no compita, la forma de, de, que el chico pueda exprimirse, se lo dan el grupo, los grupos, tratar de competir, tener, tener, escuchar qué dicen los otros, hay, hay una parte que es, que es importante, ahora, del otro lado, cuando estoy en una academia, y es todo grupal, y no hay nada específico, y, y todo es, meter, y, y jugar tres o cuatro en una cancha, también, eso no, eso no, no, no te lleva a ningún lado tampoco, entonces, yo creo que, creo que, hay que, la mejor, es, la mejor parte es cuando hay algo, cuando, cuando tenés lo individual, después lo mismo, otra cosa que, que las academias no me gusta, es que vayan cambiando de coaches, entonces, tiene una parte buena, sí, es importante, es importante escuchar, diferentes voces, sí, a su debido tiempo, no todo el tiempo, porque no, no está bueno que, que en este proceso del que hablamos, no está bueno de que, de que no sepas, de que, de que venga uno y te diga una cosa, de que después venga otro y te diga, entonces, todo eso aparte, si no está bien organizado, no está bueno, tiene que venir una línea donde, donde, una línea de trabajo de un coach, donde, donde vos sepas todos los días, yo mañana a las ocho de la mañana, me voy a levantar y voy a hacer esto, después voy a hacer esto, y después voy a hacer esto, y el martes voy a hacer esto, y el jueves voy a hacer esto, y ya lo sepas hacer, después, después es mi responsabilidad, las ganas y cómo lo quiero hacer, pero, al principio tengo que tener una línea de trabajo, y tengo que tener a mi coach, que me esté guiando, porque yo no, o sea, no nacimos sabiendo todo, entonces, una cosa es tener a alguien de 30 años, ya con mucha experiencia, otra cosa es tener un chiquito de 14, 15 años, 12 años, donde necesita, ese apoyo, esa guía, todo el tiempo, entonces, entonces, la parte, la parte de academia, bien armada, donde, donde, donde le puede dar al chico, toda esta parte de competencia, de, de jugar con los pares, sean mejores, sean peores, porque a veces, a veces uno dice, no, yo quiero entrenar solamente con los que sean mejores, no, todo el tiempo, hay que entrenar con los que sean mejores, porque hay que ganarle, hay que tratar de ganarle a todos, hay que competir, por ejemplo, pero este chico, yo soy mejor que este chico, sí, pero, pero no es fácil competir, a tu mejor nivel, todos los días del año, entonces, vos tenés que aprender, con este chico, con el otro chico, a exponerte ahí, y a tratar de sacar lo mejor de vos, entonces, esos son los valores, un poco de los que hablamos también, o sea, eso se enseña, eso sí se enseña, no se enseña a ganar, se enseña a los valores, a mí me da igual, si vos perdés hoy, con este chico, que quizás, no sea tan bueno como vos, pero, pero, es importante que vos me des el 100%, si vos me das el 100%, y yo veo, que en ese 100%, todas las decisiones, hoy, por ejemplo, muchas veces yo los felicito a los chicos, y los chicos se me quedan mirando, hoy, buenísimo, sí, pero perdiste el 4%, claro, pero hoy, me diste el 100%, y todas las decisiones, el 90% de las decisiones que tomaste, fueron correctas, entonces, eso es importante, y pero ejecuté mal, ah, pero eso es otra cosa, eso no pasa nada, la ejecución, tenés recién 12, 13, 14 años, tenés 10 años más de ejecución, no hay problema, vamos a repetir, y repetir, no hay eso, no me preocupa, pero el hecho de que vos puedas entender, cómo va tu juego, las decisiones que hay que tomar, poder estar concentrado, darme el 100%, eso, esos sí son valores que, que no son negociables, entonces, esa parte de academia, está bueno tomarla, y la otra parte, tiene que ser individual, tenés que tener el coach, que te vaya guiando, en todo este proceso de desarrollo. En el fútbol, en el, en mucho deporte del básquet, y lo vimos acá en Estados Unidos, hay coaches veteranos, de 70, 65, más, Nick Boletieri, hasta recientemente estuvo, y si lo, en nuestros países está la cultura, de que ya después de los 50, sos viejo, te pregunto a vos, que estás joven, ¿cuánto tenés? 45, 46, 46, yo estoy más veterano, ¿se debe escuchar, a las personas ya, con muchos años, se debería incorporar, en un equipo de trabajo, existe eso en la USDA, vos que trabajaste tantos años, o solamente tiene que ser el pibe joven, fachero, que le pide bien a la pelota, como coach? No, no, para nada, para nada, para nada, como te decía al principio, como coaches, nunca parás de aprender, nunca parás de aprender, esto es algo que es dinámico, el tenis es algo dinámico, el tenis que se jugaba hace 10 años, ya, ya no se juega más hoy, el que se jugaba hace 3 años, ya se cambió, el que se va a jugar dentro de 3 años, entonces, eso por un lado, segundo, que uno pueda tener la habilidad, de jugar con el jugador, suma, sí, pero como también suma la experiencia, de los entrenadores, la experiencia es fundamental, o sea, yo por suerte, y siempre lo he dicho, mi mentor, fue José Higueras, y estoy sumamente agradecido, y lo llamo a él, todo el tiempo, y lo llamo a él, todo el tiempo, para que me dé opiniones, para que vea a los jugadores, para que me diga lo que piensa, en la USTA, todo el tiempo lo estábamos haciendo, y teníamos muchos, teníamos muchos jugadores, Andy Brandt, muchos entrenadores, donde yo me apoyaba, y la parte que más siempre le agradezco, es que, es que, siempre yo le decía a todos, díganme, todo lo que vean, después yo tomaré mis decisiones, basado en lo que yo creo, pero, pero lo que no están de acuerdo, lo que no están, o sea, en la persona que, que ya la vivió, la vivió, ya la sabe, ya la vio, ya vivió, ya vivió muchas situaciones parecidas, entonces, es, es, yo creo que, cuanto, es lo que te decía al principio, el coach, debe saber todo, no, no, el coach no, es imposible que nosotros, cualquiera de nosotros, más veteranos, menos veteranos, salvamos todo, lo que sí, tenemos que tener, es la cabeza abierta, para poder traer, gente, y apoyarnos en gente, que, que nos pueda dar, una solución, para, para hacer progresar al jugador que tenemos, en esto, la experiencia de los entrenadores, es fundamental, es, es, es clave, porque, porque, vamos discutiendo, vamos aprendiendo, y, y esto de aprender, o sea, para, para mí, es, no tiene, tiene un valor increíble, poder estar hablando, con vos en los circuitos, con, con, con perlas, con higueras, con jugadores, o sea, no tiene nada que ver, que puedan jugar o no, ellos ya la vivieron, tienen la experiencia, tienen la sabiduría, entonces, es, es una, una fuente de, de aprendizaje, para, para cualquier coach, increíble, increíble, el jugador joven, o el, el, otra cosa, otra cosa que yo siempre decía, cuando los entrenadores me dicen, cuál es el, cuál es el, porque creer que uno, porque fue jugador, ahora ya no juega más, y a partir de ahí, ya ahora ese entrenador, está equivocado, o sea, yo, y esto, y esto lo digo firmemente, eh, requiere mucha preparación, para ser un entrenador, de, de alto nivel, y no lo digo, porque uno entrene, o acompaña a algún jugador de alto nivel, no, ser un entrenador de alto nivel, es diferente, ustedes tienen la preparación, mental, táctica, técnica, fisiológica, para entender diferentes jugadores, para poder ayudar, maximizar, y eso lleva tiempo, eso no se hace de un día para otro, eso lleva tiempo prepararse, para ser, el mejor entrenador que uno puede pasar, entonces, eh, nunca, es, es muy difícil que uno sea joven, y pueda tener, toda esa experiencia, toda esa sabiduría, esa sabiduría hay que buscarla, y hay que ir, buscándola, en, 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 en diferentes, y los cursos, sí, los cursos está bueno, y leer libros está muy bueno, son, son recursos que uno puede utilizar, pero tener un entrenador, que sepa, que sea, ya la haya vivido, que sea veterano, que, que ya entienda, y que pueda, y que, y que esté dispuesto a traspasar esa información, es, es, no tiene, o sea, tiene un valor, para mí, muchísimo más, muchísimo mayor. Díguito, ¿me regalás unos minutos más? Sí, sí, como no, como no. No, porque por ahí querés ir a dormir, ya estás aburrido. No, 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 todavía, todavía, no hay problema. Ahora, porque se corta, ¿no? ¿Ahora? No, esto sigue, sí, sí. No, dale, tranquilo, dale, tranquilo. No, gracias. Hablaste de José Higuera, yo escuché la nota que le hiciste en inglés, espectacular. Anoté muchas cosas, pero me quedaron saber los siete pasos, esos famosos, seven steps. es muy bueno, eso es, eso es. Ahora, ahora te quiero preguntar, por favor, si nos podés contar algo de eso, él dijo el footwork, el balance, clave, anoté, el esfuerzo y el engagement, me encanta eso, eso que habló de que le pide al jugador, si no ves o no funciona. ¿Qué otros entrenadores o entrenador te impactó en tu vida, además de José? Perlas, perlas, Perlas me dio, tuve la suerte de poder compartir con él, el último periodo con Guillermo Coria, cuando yo entro al equipo, entro para tratar de hacer un puente, un poco ayudar, ayudar a él y a Guillermo, en el proceso. Disculpame, Swan Stevens, hi, how are you doing? Entró a ver. ¿El león entró? Yeah. Qué bueno. ¿Es que? Spanish, nothing, right? English. No, no habla español, habla español. Oh, bueno, saludos, Diada. Me dice buen día en español. Bueno, escúchame, Dieguito, pero pará, te hago un tema, si querés no hables, ¿eh? se le achacó a Perlas que el saque de Coria se lo, no sé, no se trabajó bien en esa parte, ¿qué dirías? Ya pasó hace muchos años, ¿no? No, 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 yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo mi teoría de, en eso, yo creo que, le hemos dado muchas vueltas para tratar de sacarlo, puede haber algo, alguna cuestión, digamos, técnica, lo cual podría haber habido, yo creo que había una gran parte mental, pero no, no, no porque algo estuviese mal equivocado, yo creo que en ese momento Guillermo había que entender, cuando eso empezó a pasar, Guillermo ya venía de tres, de tres veces que él se había salido, había dejado el jugador, un año había vuelto y había clasificado para el máster, o sea, el esfuerzo mental que venía haciendo Guillermo, está, estuvo suspendido por doping, estuvo, estuvo con la operación del hombro, o sea, hubo varias cosas que él lo alejaron, volvió y volvió al máster, entonces es como que, es como que eso te deja secuelas también, en la cabeza, digamos, cansancio, llega un momento que él estaba, para mí él estaba cansado, y bueno, en ese, en ese periodo cansado, ya a él no, le costaba resolver ese tema, él lo quería resolver, pero había muchas cosas que, que a él ya, digamos, le habían, le habían pegado, entonces es como que, como que, no, no, digamos, no tengo ciencia cierta, porque nadie sabe, eso fue algo muy raro, claro, pero, pero yo tengo mi teoría, de haber, de haber trabajado con Guille, y yo te digo, él trabajó como un animal para salir, de esa situación, pero, yo creo que, la cabeza ya estaba cansada, yo creo que, la cabeza ya estaba cansada, es más, una de las charlas que yo tuve con él, era, cuando yo empecé, era decirle, Guille, no juegues todo el circuito, pero era muy difícil, porque cuando yo empiezo con él, él todavía estaba cinco del mundo, entonces, yo, una de mis ideas, fuera, era que, que él jugara, los torneos que le dieran placer, los torneos que él, quisiera jugar, y que, y que, y que, pero bueno, de la forma que, Guillermo, de la forma que él estaba, siempre queriendo ser el mejor, siempre buscando, siempre buscando, era, era, era muy complicado, o sea, esa parte, esa parte no, no iba, no iba a pasar, yo quería que él se prepare, no sé, para el Rulán Garros, para el torneo, no sé, así, y, y no, no había forma, porque él, para salir, tenía que salir un poco así, no podía salir jugando todo el tiempo, él tenía que, él tenía que, la cabeza tenía que estar fresca, y con ganas de, sobrellevar esto, hasta que, hasta que, de repente, saliera, pero bueno. Ojalá que ahora, después lo explique, ahora va a ser capitán de Copa Davis, que lo explique. No, él aprendió, él aprendió mucho, yo creo que él aprendió muchísimo, de, de, de todo ese proceso, con, de él, ¿no es cierto?, con todo esto, pero, pero bueno, volviendo a la, a la pregunta, Perlas, fue uno de los que, Perlas, por ejemplo, fue uno de los que me marcó, en el sentido de que, me enseñó la diferencia, entre entrenador y coach. Contale, a la gente que no sabe, perdón, ¿a quién entrenó Perlas? A Coria, pero antes. Uh, Perlitas entrenó a, a Ferrero, a, a, a Moya, a, a Costa, fue el campeón de Copa Davis, o sea, un tipo con muchísima experiencia, y, y bueno, y él, él, él me dijo cosas, a Fonini, me dijo cosas, pero tampoco, o sea, con él compartí poco, o sea, con José compartí muchísimos, muchísimos momentos, muchos años, con él compartí menos, pero también, también, me gusta. Te marcó. Sí, sí, me marcó. Después, después vas, vas, vas aprendiendo cosas de, de, de muchos entrenadores, o sea, vas, vas agarrando, vas agarrando cositas, de, de, de muchos otros entrenadores, incluido, entrenadores que no son de tenis, también, yo creo que, hay muchos entrenadores que yo sigo, y que veo lo que hacen, entrenadores más veteranos, y que, cómo hicieron para, lograr ciertas cosas, me interesan mucho otros deportes, porque yo creo que, que el tenis no te puedes quedar, encuadrar solamente en el tenis, tenés que buscarle, tenés que buscar afuera, tenés que buscar afuera, qué es lo que hizo, Bob Bowen con, con Michael Fentz, tenés que buscar, cómo llevó Bill Billichick, tantos años en los peitos, tenés que llevar, tenés que buscar lo que hace, Gallardo, por ejemplo, ahora en, lo que hizo Guardiola, lo que hace Gallardo, tenés que buscar, lo que hace, lo que hizo, fíjate, fíjate todo el proceso, de, Popowich con, con Santonio Spurs, y ahora con la selección, cuando empezaron a jugar horrible, y terminaron, terminaron ganando, pero todo ese proceso de presión, cómo lo llevó, cómo lo, todas esas cosas, uno va sacando, Phil Jackson, con, con, con todos los Bulls, los, los ángeles, hay un montón de, de coaches que, que, que uno va, le va quedando cosas, que, que han hecho, y que, y que son, interesantísimos, y lo mismo, no solamente coaches, porque uno también habla de, de, de coaches, así, de, 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 ya, ya que han ganado cosas, coaches de desarrollo, por ejemplo, coaches de desarrollo, como, como han desarrollado, eh, chicos, y siguen desarrollando, y siguen desarrollando, chicos y chicos, y decís, cómo puede ser que, y bueno, no, porque tienen una, ahí, justamente, hay que aprender, yo siempre dije, para ser el mejor coach, que uno puede, que uno puede ser, eh, no es entrenar un top ten, eso, eso para mí no es así, eh, eso es una parte, eso es una parte, y está muy bien, pero uno tiene que ser capaz, de hacer toda la parte, porque, porque entrenar un top ten, y ganar un torneo, grande, es importante, y tiene un valor, sí, pero a ese chico, lo formó, una persona, que le dio, lo que hablábamos antes, le dio todas las herramientas, para que ese chico, un día, pueda ganar a Roland Garros, entonces, el entrenador, que, que no se le da tanto crédito, que lo agarró, a los cinco años, que lo dejó a los quince, que tuvo diez años, con ese chico, enseñándole, en un pueblito, ese tiene un valor, ese tiene un valor, quizás, más importante, que el que lo llevó a ganar, porque ese, ya era, ya, ese chico, ya sabía ganar, ya sabía, ya tenía todas las herramientas, ya tenía todo, para ganar, lo único que había que hacer, y que tiene un valor gigante, pero había que, digamos, llevarlo por ese camino, y muchas veces, yo creo que no se le da, no se le da el valor, a los formadores, y tiene que ver con estos ciclos, el ciclo ya empezó, a los cinco, seis años, ya arrancó, lo va a seguir otro entrenador, porque es imposible que un chico de cinco, siga veinte años con el mismo entrenador, pero en ese ciclo, la diferencia, y para ser el mejor entrenador, que yo siempre me propuse, cuando, cuando dejé de jugar, y cuando me propuse ser entrenador, fue eso, tenés que, tenés que ser, para mí tenés que ser capaz, de poder entrenar, a un profesional, hombre, mujer, un chico de catorce, un chico de transición, de los dieciocho, diecinueve, veinte, un chico de doce, y un chico de ocho, y una de las filosofías, que teníamos con José Higuera, first teacher, after coach, o sea, lo primero, tenés que ser teacher, tenés que aprender, tenés que enseñar, y después, te transformás en coach, pero primero, tenés que poder enseñar, diferentes cosas, no solamente la técnica, pero en general. Mirá, esto, podemos estar 15 horas, eh, hablando, espectacular, eh, unas preguntitas más, te hago, Diego, si me permitís, eh, en la USDA, vos ya no estás más, ¿verdad? No estoy más en la USDA, desde el 2019. ¿Sigieron? ¿Hubo continuidad en el proceso, o las personas que reemplazaron, José Higuera sigue o no? Disculpame, falta de conocimiento. part time, me está pasando tiempo, con Brandon Akashima, y asesorando un poquito, pero no, 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 no sigue en la USDA. Ok, esta, esta conducción, ¿no? ¿Han seguido, digamos, parecido, ese proyecto, se continuó, esa filosofía que había, de que juegan más en polvo, que aprendan a trabajar el punto, que se muevan bien, o, y si, o ahora ya, decís, no, mirá, cambiaron y es otro libreto. Eh, se cambió, se cambió, sí, se cambió, ya, ya, ya hace un tiempo, atrás, eh, que, que cambió, eh, se buscan algunas cosas, pero, pero para lograr los resultados que se necesitan, es, es una, es, es, es incorporar la filosofía integral, no es una partecita, no es, no es un granito de harina acá, es, es todo, eh, y cambió, cambió. Bueno, perdóname, perdóname, eh, perdóname, perdóname, que es un gran coach, que trabajó en AMG, muchos años en Boletieri, 30 años, Nick lo adora, dice, eh, que hay que traer talentos, eh, siempre veo las mismas caras apagadas, dice, sorry que sea tan sincero, habla de la USTA, de, él me dijo que te preguntara, eh, en el sentido de que ahora ven que no hay pasión. Eh, y bueno, sí, hay, es un poco, es un poco lo que, lo que, lo que, lo que había que cambiar, eh, digamos, yo siempre tomé el trabajo, porque lo tomo ahora, el trabajo, yo, yo, yo siempre tomo el trabajo de como, yo lo viví como jugador, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando vos no ganás? Te vas a tu casa, y te vas con menos plata, y te vas con menos, y tenés que pagar el hotel, te vas en pérdida, no le tenés que pagar a tu entrenador, o sea, eh, cuando los resultados no se dan, estás complicado. Yo siempre tomé mi trabajo como coach, de esa manera, mismo en la USTA. Eh, pero bueno, no, no, no todo, porque es una compañía, y vos sabés que, cada dos semanas te viene el cheque, y bueno, y está bien, hasta, tiene una parte buena. Pero, pero se pierde esa parte de, 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 de hambre. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo tener un año, eh, como, no sé, en la USTA yo tuve el 2015, que fui mejor desarrollador de Estados Unidos, todos los grandes slams de Junior, se ganaron, no es lo mismo tener un año así, que un año, como también he tenido, de no ganar nada, de que, de no llegar a los, a los objetivos. te planteás objetivos, y no llegas, entonces no es lo mismo. Pero claro, en, en una compañía como la USTA, y sí es lo mismo. Entonces, entonces, ¿qué pasa? La pasión, en mucha gente, se pierde. Y para que eso, y para que eso pueda cambiar, todo el equipo tiene que estar envuelto en esta, en este sentido de que, de que si yo, si yo hago las cosas mal, vos también perdés. Y si vos no hacés las cosas bien, yo pierdo. Entonces, ¿qué pasa? Dani, hey, pongámonos las pilas, vamos para allá, hay que levantarse a las 5 de la mañana, hay que entrenar a las 8 de la noche. No, pero la oficina cierra a las 5, no importa. Te afo en Estados Unidos, cuando juegas a Estados Unidos, juegas siempre, en horario nocturno, porque juegas al horario principal, hay que entrenar a las 8 de la noche. Entonces, hay que volver, hay que volver a las 8 de la noche, y dejar a la familia comiendo solo, y vos tenés que venir acá, de 8 a 11 de la noche a entrenar. Entonces, claro, si yo trabajo, de 9 a 5, horario de oficina, cambia. Si yo agarro, y en lugar de entrenar, a Tommy Paul, a Ray Lopelka, o a Taylor Fritz, todos por separado, porque yo creo en el valor del entrenamiento, uno a uno, y los pongo todos al mismo horario. Entrenan de 9 a 11, y después de 1 a 3, todo junto y listo. Y trabajo menos, trabajo 4 horas. Sin embargo, me levantaba a las 6 de la mañana, entrenaba de 6 a 8, con Fritz, de 8 a 10 con Opeca, de 10 a 12 con Paul, iba a comer una hora, y volvía otra vez, y hacía el segundo turno con todos, por separado. como lo hago ahora. O sea, nunca, nunca, es parte de mi filosofía, pero te quiero decir, hay cosas que sí, si vos me decís, sí, se pierde la pasión, y sí, se pierde la pasión, porque forma parte de la cultura, de no tener esa competencia, de cualquier compañía. O sea, ¿cuántas veces vos vas al banco, y vas a ver al banquero, y vos le ves pasión al banquero que te atiende? No. Y vos vas a la central telefónica, y vos ves a la persona esa. Hay gente que sí, hay gente que son, el otro día estaba mirando uno de esos videos que hay, que corren por el video, hay gente que es número uno en lo que sea. Vos ves el tipo que se levanta a las 6 de la mañana, y está barriendo la calle, y pasa el barrendero, y vos lo ves, y lo hace con una pasión, y lo hace con unas ganas, y saluda, y vos lo ves con una sorpresa. Ese es un número uno, que trata bien, que barre hasta el último rincón, por darte un ejemplo. Pero no son todos así. Es más, la pasión es bueno, y entonces se va perdiendo esa parte de la pasión, y después está el riesgo. ¿Por qué voy a tomar riesgo? ¿Por qué voy a entrenar a este tipo? No, pero este tipo si lo entrenás bien, y si le metés horas en cancha, este tipo llega. Pero si a mí me pagan lo mismo. Si yo meto 10 horas de tenis con este tipo, o no, a mí me pagan lo mismo. ¿Para qué voy a meter 10 horas? Y entonces ahí se pierde la diferencia, la extra milla, como le dicen acá. Entonces, si no tenés eso, y sí, tenés razón. Pero, a ver, esto no es en la USTA, ¿eh? Después, las academias que también empiezan a hacer números, también. Sí, acá, perdóname. Pero hay que viajar, con este hay que viajar a Australia, y hay que quedarse cuatro semanas. Ah, no, 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 porque si me voy cuatro semanas allá, pierdo hacer números en mi casa, y aparte estoy en mi casa, y estoy tranquilo. Ah, entonces, no es que pase en la USTA, pasa en todos lados, pero es parte de la cultura esta de, tiene una parte buena, esta cultura de las compañías y todo, pero tiene una parte que no va con la parte de tenis, de desarrollar, de desarrollar campeones, y ahí es donde estoy en desacuerdo. O sea, desarrollar campeones tiene otro camino, hay otro esfuerzo. Una vez, una vez un gran entrenador, Trevisan, te voy a contar acerca de esto. El gordo de Trevisan, estábamos en Hamburgo con Guille, y me dice, ¿vos estás preparado para entrenar un top 10? Y yo le dije, sí, sí. Me mire, me dice, te lo voy a preguntar otra vez, ¿estás preparado para entrenar un top 10? Y cuando me la hizo así, cuando me lo dijo así, hablando de entrenadores de experiencia, cuando me lo dijo así, entendí lo que él me quería decir. Él me quería decir que entrenar un top 10, requería otro nivel de esfuerzo, otro nivel de comprometimiento, otro nivel de experiencia, otro nivel de todo. Entonces, claro, me hizo pensar y dije, no, me falta más preparación. O sea, ahí me, sí, me faltaba más preparación, me faltaba más preparación, pero de todo. Y entonces, entonces, esto es lo mismo, cuando hablamos de la, de la USTA y de todo, de las cosas cambiaron, y se ven, y sí, y en las compañías también, y en IMG también, no todo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta cultura. Ahora, lo importante es tratar de cambiar esta cultura en todas las compañías, y las compañías que son exitosas han cambiado esto, han logrado que, han logrado que todos los, toda la gente que trabaja en esa compañía puedan tener su propia, o cierta autonomía, donde puedan, donde puedan ser valorados de acuerdo al esfuerzo y al, y al valor de sus ideas, etcétera, etcétera. O sea, también son horas, horas a horas que podemos charlar. No. Cuando, cuando vos, cuando tú, cuando la compañía empieza a planchar, y empieza a tapar, y, y todos tienen que ser iguales, y todos tienen que, y todos, y nadie puede sobresaltar, porque si no, sobresalir, y todo. Entonces, entonces, estás planchando. Entonces, sí. Entonces, yo lo viví acá en California, se vive mucho en las academias, por eso me dediqué a trabajar solo, y lo viví en la última parte en IMG también. De la chatura de, de que sos igual, no importa si tenés 38 años de experiencia, como yo con un piro que tenía dos años de experiencia, te tratan igual. Claro, y, y para, y para mucha filosofía, tiene que ser así, porque es mucho más fácil manejar 30 entrenadores, 20 entrenadores, entonces, o gente que trabaja ahí, no solamente los entrenadores, en general. Es mucho más fácil manejar. Entonces, cuando uno sobresale, ese, hay que tratarlo diferente, porque ese tiene otra calidad, otro, es como, es como un jugador de tenis, o te sale un jugador de tenis, de 80 chicos, y vos querés hacer plata, y te sale un chico, y hay que viajar con ese chico, hay que ponerle un entrenador aparte, hay que, uh, no, requiere otro nivel de esfuerzo. Entonces, muchos dicen, no, no, que se quede ahí, y ahí, y ahí es donde se queda el chico, ese chico que tiene ese potencial, y se queda chato. Y Diego, de esfuerzo, y de conocimiento, ¿no? Porque vos no lo podés poner, a ver, ¿a quién tengo mi staff, que ha formado un jugador, que ganó un Orange, por ejemplo? ¿No? Sí, sí. Y no lo, y digo, ¿no? Y no se valora eso. No, no, por eso digo, entonces, entonces, por eso digo, volviendo al principio de los rumbos, tiene que ver con un poco la cultura. La cultura. Tiene que ver un poco con la cultura. Para mejorar eso, tiene que cambiar la cultura. En mi experiencia, en la USDA, cuando entró Patrick McEnroe, que me sumé al proyecto, porque estaba Patrick McEnroe, José Geras, y J. Berger, logramos cambiar esto. Logramos cambiar esto, por un montón de cosas, porque cada uno de nuestros coches, yo he tomado un millón de decisiones, con mi propia autonomía, o sea, decisiones que fueron apoyadas, y que eran complicadas, y que eran complicadas. Y he tomado un montón de decisiones, y de llevar cierto equipo para Europa, de cortarlo, de cortar a Tommy Paul, por ejemplo, y somos súper amigos, y entrenamos, lo tuve ocho años, pero cuando lo tuve que cortar, lo corté, y hizo final del Orange Bowl, y me decían, entonces lo agarramos otra vez, y yo le decía, no, hasta que él no cambie, no lo voy a agarrar. Y lo agarré de vuelta, cuando me llamó, y me dijo, dejo de jugar. Entonces le dije, bueno, ahora mañana a las ocho de la mañana, decidimos. O sea, hay un montón de decisiones, que yo, o otros entrenadores, han tomado, que necesitaban ese apoyo, y esa autonomía, para poderlas tomar. Y eso es lo que, eso es lo que para mí, se necesita en un equipo. Se necesita gente que quiera, que, como yo le digo, yo quiero gente que quiera ser mejor que yo. No, no quiero ser gente que solamente, sí, que quiera aprender de mí, está bien, pero que quiera ser mejor que yo, que quiera superarme. Eso me hace superar a mí, y hace superar a la gente. Si la gente quiere ser menos que yo, no me sirve, porque siempre, siempre el jugador va a querer entrenar, o sea, siempre va a querer estar conmigo. Él tiene que querer competir, y tiene que querer ganarme, y tiene que querer, entonces, toda esa parte, es más complicada, porque hay que manejar, no es tan fácil manejar gente, que sea competitiva, y que sea, y que luche. Entonces, entonces, esa es la parte que para mí, tener en un equipo, gente que esté peleando de fútbol, por ejemplo, gente que esté peleando el puesto, que quiera ser mejor, que quiera ganar la Copa Libertadores, o la Champions League, o el Mundial, es interesante manejar ese, ese equipo, porque no es tan fácil, entonces, bueno, de vuelta, con esto ya te lo dejo, pero tiene que ver con la cultura, entonces, en la USTA, un poco, pasa, la mayoría del periodo de la USTA, pasa por esa cultura, chata. Claro, no, estás dando una charla, además, empresarial, yo estoy feliz, ¿sabés por qué? Porque esto, cuando lo escuchen, y tenemos todavía una gran audiencia, que va y viene, estás dejando charla, a los directores de clubes, manager, directivos, en serio, no solo a los profes de tenis, te agradezco mucho, Diego. Es que, la verdad que, a ver, trato de pasar, me encanta hablar, y, digamos, hablar con vos, y las preguntas están buenísimas, y, bueno, trato de, la experiencia, digamos, digamos, no solamente como coach, pero como jugador, cuando me fui a vivir a Francia, a los 14 años, cuando mis padres, quedaron en Bacarrota, y se quedaron fundidos, y me tuve que, cuando Tito Vázquez, me dijo, bueno, que me entrená, me dijo, mirá, la única forma de jugar al tenis, para vos, es que te vayas a Francia, y te empieces a pagar vos tus cosas, y bueno, y me tomé, con la última plata que quedaba, me tomé el avión, y no volví más, porque sabía que si volví a Argentina, en ese momento, no podías seguir jugando al tenis, entonces bueno, de ahí, de ahí todo lo demás, el camino recorrido, lo tuve que, era rimar en dulce de leche. Fantástico, te hago un par de preguntas técnicas, y ya, porque esto te reitero, yo la estoy pasando bárbaro, Paul Forsythe aplaude, y dice, gran ejemplo, bueno, la otra gente, nos vendieron, que me mandan emails, de que los puntos duran, entre 0 y 4 pelotas, 75%, entonces que hay que trabajar eso, se hacen videos, en YouTube, en Facebook, en Instagram, dicen, hay que gastar más tiempo, en el saque, y la primer pelota, la devolución, y la primer pelota, y no tanto en peloteos largos, como era antes, sacanos un poco, yo estoy hasta acá, de todas esas cosas, estoy confundido, me han confundido, cómo entrenar, mirá que yo tengo una esencia, cómo, carajo, perdóname, ahora estamos, cómo se entrena, Dieguito? También, bueno, esto es una, también, discusiones que he tenido con coach, es muy buena pregunta, excelente, y yo creo que hay una confusión, porque encima, con el social media, hay una confusión muy grande, desde el tenis, desde el tenis, que fue tenis, se juega, el valor del saque, de la primera pelota, siempre tuvo valor, o sea, yo no entiendo que esto sea ahora, Rod Leiber, cómo jugaba Rod Leiber, cómo jugaba Ken Roswell, cómo jugaban los otros, era Sánchez, McEnroe, no, no, empecemos con ellos, después, McEnroe, Connors, el mismo Connors, o sea, cuando toma, la primera pelota que les quedaba ahí, la tomaban y trataban de sacar ventaja, mismo Villas, los peloteros largos, fíjate Villas cuando le dejabas una pelota flotando, a ver qué hacía, si no te tiraba para un lado, si vos vas y desglosás los, lo que pasa que claro, después, con las raquetas de madera y todo, jugaban Villas con Boll, y jugaban, había peloteos largos, pero si no, si vos vas a ver partidos de Villas, de Villas entero, vos vas a ver el valor que tenía la primera pelota, la segunda pelota, y seguimos, Becker, Edbert, Agassi, Sampras, Lendel, 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 o sea, siempre, siempre, el tenis se jugó así, ahora, para llegar a eso, eso es lo que, es como decirle a un piloto de avión, este es el ejemplo que yo le hacía a muchos coches, es como decirle a un piloto de avión, mirá, lo más importante de la viación, es aterrizar, y salir, entonces, ¿para qué vuelan? ¿para qué hay que tener 10.000 horas? Aterricen, y aterricen, y salgan nomás, porque, ¿para qué van a tener 10.000? Un piloto de, un piloto de, de, de aerolínea tiene que tener 10.000 horas, ¿para qué 10.000 horas de vuelo? Si no se necesitan 10.000 horas de vuelo, si hay que salir, y aterrizar, y salir, y, entonces, el tenis, hay que, hay que tener una, para poder lograr, jugar con la primera pelota, jugar con la segunda pelota, saber dirigir, tenés que tener, tenés que, eh, dominar, tenés que dominar todos los tiros, tenés que poder tomar decisiones, tenés que saber leer la pelota, la lectura, tu cabeza tiene que poder leer diferentes pelotas, eh, ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer, después está el error, que se comete mucho, en Argentina, o el mismo en España, eh, en Estados Unidos se comete, el mismo error, pero en el otro extremo, vamos a hacer derecha cruzada, a ver, el entrador tiene que estar enfocado, y lo mismo que el jugador, tiene que estar enfocado, ¿qué ángulo tomo la pelota, según la pelota, como, como, donde pique? Entonces, si pica corta, tomo un ángulo sobre la pelota, y la agarro arriba, y trato de ser más, más ofensivo, cuando soy más ofensivo, ¿a dónde, a dónde apunto? eh, si pica más largo, ¿dónde, dónde tiro? ¿cuándo me voy para atrás, dónde tiro? O sea, todo tiene un propósito, o sea, vos vas a jugar una pelota, la vas a reconocer, y vas a los siete pasos, o sea, te tengo que llevar a los siete pasos, pero, en la derecha cruzada, se entrena a máxima intensidad, para tomar ventaja, de cada pelota, que puedas sacar ventaja, y la que no podés sacar ventaja, tenés que tratar de tener un propósito, de sacarlo al tipo para atrás, o poder, o no perder cancha, o poder ganar cancha quizás, o lo que sea, entonces, cuando vos entrenás en la derecha cruzada, cada tiro tiene un objetivo, y cada tiro tiene una importancia, vos no podés tirar, ¿cuál es el error que se comete mucho en la Argentina? Vamos a hacer derecha cruzada, entonces vamos a pasar mil pelotas, y pasan mil pelotas, exacto, ¿con qué objetivo? No, si queremos hacer mil pelotas, pasemos mil pelotas, pero cada mil pelotas, cada pelota de esas mil, tiene una intensidad al cien por ciento, ¿se puede? No, entonces vale la pena hacer mil pelotas derecha cruzada, y a los diez años, quizás sí, a los dieciocho, no, no tiene un valor, o sea, no tiene, tiene un valor que, que si yo tengo un jugador, que es grandote, que mide dos metros, y tiene un valor que sea X, no importa la cantidad de pelotas, que juegue cada pelota con el propósito, teniendo el riesgo calculado, que se le, que se le tire a los targets, que pueda meter las pelotas que sean necesarias, que se, que le pueda pegar a la velocidad que necesito, que ese jugador necesita pegarle, con el, eh, tomando el ángulo hacia la pelota que necesita tomar, entonces, la derecha cruzada, el revés cruzado, el cambio de direcciones, todos los ejercicios básicos, hay que hacerlo a máxima intensidad, lo que hacen muchos jugadores, se ponen el cruz, y lo hacen al sesenta por ciento, vamos a meter, y metemos, y metemos, y metemos, y qué, y cuál es el, entonces, eso es lo que está mal, ahora, el, el, el cero a cuatro, tiene que ver con esta mentalidad, de que siempre tuvieron los buenos, de tomar ventaja, en la primera, en la primera, vos dale, 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 dos centímetros a Messi, a ver qué hace, vos crees que él se va a dar vuelta, y la va a tocar para atrás, ¿plota? O si le das medio metro, se va a dar vuelta, y ya encaró, y después toca para adelante, dale, dale eso al vape, dale, dale, o sea, los tipos buenos, o sea, vos le das medio metro, toma medio metro, le das tres metros, le das tres metros, pero eso es una cuestión de tiempo, vos dale a Lebrón, dale, dale a Lebrón, medio segundo, si vos le diste, agarró la pelota, y vos le diste medio segundo, él va a ser, te va a volver loco, igual que Messi, entonces, es una cuestión de tiempo, cuando, todo el deporte, cualquier deporte, alta, es una cuestión de tiempo, entonces, ¿cómo se entrena? Y, ¿puedo agarrar la pelota? Bueno, ahora ya meto, X pelotas, ya tiro a los targets, lo podés hacer lo mismo, pero ahora, tomando la pelota, temprano, ¿cuánto más rápido lo podés hacer, sin errar? ¿Cuánto más intenso? ¿Lo podés hacer de la primera pelota? ¿Podés, cuando te queda una pelota por ahí, tirar al lugar que necesitas tirarlo? Entonces, claro, yo puedo tirar un triple, yo puedo jugar al básquet y tirar un triple, si me das 10 segundos, dame 10 segundos, que calculo, lo podés hacer en 9, lo podés hacer en 5, lo podés hacer en 30, en medio segundo, lo podés hacer con el tipo de adelante tuyo, entonces, así se tiene que entrenar, porque así es como vas a competir, entonces, esto de 0 a 4, si el chico, si en la formación, vos no trabajás en las repeticiones, ¿cómo pretendés que el chico, tenga, tenga la, pueda leer las pelotas, las diferentes pelotas, que pueda entender cómo apoyarse, que pueda tener, dominar cada aspecto de cada pelota, o sea, eso no hay, o sea, no se puede reemplazar, no se puede reemplazar las repeticiones, ahora, lo que hay que ir buscando, es que a los 10 años, un chico pueda meter mil pelotas, para que, para trabajar en la cabeza, etcétera, cada entrador tendrá su objetivo, pero después, en la medida que el chico va progresando, la intensidad mental, física, técnica, táctica, tiene que ir acorde a, entonces, si vos lográs, llevarlo al chico por ese camino, y a los 16, 17, vas a tener un chico, que ya automáticamente, no se necesita pensar, no pensamos, no se piensa en el 0-4, ya el chico ya lo tiene incorporado, porque vos le tirás, vamos a hacer derecha cruzada, por ejemplo, vamos a hacer, puntos de la base, vos ponés que hacer, anda a cualquier academia, en la Argentina, y decís, vamos a hacer puntos de la base, el uno le tira la primera pelota, y el otro le tira la pelota al medio, entonces, yo digo, no, no, cada ejercicio que yo hago, la primera pelota que yo tiro, que el entrenador, o que cuando hacemos puntos de la base, cada pelota que yo tiro, ya arrancó el punto, o sea, esa pelota es la primera pelota, genial, esa es la primera pelota que vos recibís, hacés de cuenta que, hacés de cuenta que sacaste, nada más que no vamos a sacar, porque si no, el hombro te va a quedar a la misma, pero yo te tiro, y a partir de ahí, empezás a mover la pelota, como con el patrón de juego, que estamos trabajando, entonces, ya ahí arranca la pelota, entonces ya, la primera pelota arranca ahí, arranca con el saque, arranca, pero no, pero las repeticiones siguen siendo las mismas, yo termino, o sea, cuánto es, el otro día hablábamos con Kevin, y Kevin me decía, cuánto es un buen entrenamiento, a ver, un entrenamiento de, buen entrenamiento, de una hora, una hora y algo, son mil pelotas, entonces, tienen que pegar mil pelotas, eso no cambia, pero no, no cambió nunca, para mí no cambió nunca, ni el día de hoy, Félix Jogger Aliasim, Ruble, todos los top 10, sí, 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 para la cantidad de horas que entrena, y entrena, y hace en cambio de dirección, y juega, y juega, y juega, entonces, no, no, después, lo que pasa es que, tienen la misma mentalidad, que tenía Macken, o que tenía Leiber, que tenían, o sea, la mentalidad nunca cambió, y vamos, y andás fijándote los top 10, hacés este ejercicio, fíjate los top 10, café, el Nico, vos agarrás y fíjate los top 10, a lo largo de la historia, y vos fíjate, si algún top 10, no tomaba control, a la primera oportunidad que tenía, el mismo Bruguera, cuando te sacaba, y vos le dabas la derecha, te ponía, te ponía a correr de una manera, lo que pasa es que, claro, no tenía redes, entonces, se jugaba mucho en tierra, eran otras épocas, pero, pero, digamos, como decíamos, el mismo Villas, todos, Vita Sherulaiti, él y Nastase, eran tipos que, apenas le dabas una pelota, para hacer daño, te hacían daño. Exacto. Dieguito, perdón, las chicas igual, entrenando. Las chicas, en qué? Digo, los dri, los entrenamientos? Lo mismo, y la misma mentalidad, el único enfoque, que trato de, de marcarle a las chicas, esto es la parte técnica, es el saque, el propósito con el saque, ya lo tienen incorporado, ya lo tienen incorporado, en la parte de, de la devolución, pero no tienen, no, como, como no tienen fuerza, y lo sacan, la mayoría no saca, no lo juegan a saque, lo juegan a meter, entonces, eso es lo que me gusta, yo soy muy, de empezar el punto, con la dominación, con tratar de dominar el punto, y, entonces, la diferencia que le marco, a las chicas, mismo, las chicas más jóvenes, es esto, porque si bien, puede ser que esa chica, no tenga la fuerza, para, para hacer, 22 aises, si va a tener, la mano, como para empezar el punto, en una posición, más ofensiva, o, o abriendo la cancha, de una manera, o creando espacios, entonces, si es importante, no es lo mismo, jugar contra Zabalenka, de repente, y en un momento importante, sacarle, un slice al cuerpo, y, y ya que ella no pueda, no pueda tirar, el swing completo, y que la tenga que meter, y que la pelota venga al medio, o Saka, por ejemplo, a que sacarle justo, sacarle un saque al medio del cuadrado, y que ella se corra derecha, y que Saka te tiene un derecho a un cruzado, y que, no es lo mismo, entonces, claro, voy a decir, sí, pero yo no tengo la fuerza, sí, pero si vos, si desde chiquita, empezás a desarrollar la mano, vos vas a poder sacar un slice, un plano al cuerpo, un kick, por ejemplo, si vos jugás con una, una, una otra chica, que es chiquitita, y vos le sacas un kick, y tu kick es bastante bueno, y pica alto, y, eso suma, porque ya, la otra chica ya arranca con la pelota a talla, en lugar de tirar para abajo, un revés plano, va a tener que jugarlo con más shape, entonces, ya vas a tener más tiempo de jugar, algo más pesado, por ejemplo, entonces, esa parte le doy más enfoque a las chicas. Bueno, para cerrar, Dirito, te voy a robar, algo técnico, que nos, que nos regales, para, espectacular, te agradezco de corazón el tiempo, y la, además la amabilidad tuya, gracias. No, pero muchas gracias, la verdad que está muy divertido, me encanta hablar de tenis, y me encanta hablar con vos, y de vuelta, uno va aprendiendo de todo, así que me encanta, la paso muy bien. mirá, danos secretos, por ejemplo, la derecha, para tener una buena derecha, viste que si se pasa la mano, hay que acelerar, de cada golpe, llévanos al revés, la derecha, la volea, y el saque. A ver, cada golpe, lo primero, es, es los estances, las, las piernas, yo creo que, arranca todo de abajo, soy un ferviente, digamos, creo mucho en la cadena cinética, creo que todo arranca de abajo, entonces, primero, lo que, lo que primero me ocupa, es todo lo que es, balance, estabilidad, las piernas, y cómo llevo a cada pelota, entonces, en todos los golpes en general, lo primero que miro, y lo primero que me enfoco, es en eso, cuando eso está corregido, la distancia, la distancia, buscar, buscar, la mejor distancia, donde, donde se genera la palanca, esa que, que buscamos, pero la distancia es clave, si un chico, tiene todo bien, pero la, la lee mal, y la pelota siempre la va a pegar, acá, por, o sea, muy cerca del cuerpo, o muy lejos, o no, ya cambia, entonces, por un lado, la distancia es, es clave, a partir de ahí, me gusta, me gusta el grip, me gusta el grip, entre Easter, y, y semi-western, no quiere decir, que no acepte los otros, pero si tengo que formar, me gusta un grip más, más limpio, me parece que, me parece que, lo que sea limpio, de los dos lados, no tengo preferencia, entre el revés a una mano, o el revés a dos manos, como el chico me, me venga, me parece que está buenísimo, si, si me, soy un ferviente admirador del slice, creo que el slice es fundamental, para un montón de cosas, que volvió, se vuelve a trabajar, porque ahora, como el tenis se puso tan monótono, en cuanto al estilo de juego, el slice, empieza a tener otra, otra influencia, porque es la única, o una de las únicas formas, también, de poder cambiar el ritmo, y poder, hacer, hacer un poco daño, cambiando, cambiando los ritmos, porque ya, para arriba no se puede jugar, para abajo no, o sea, para abajo, hasta cierto punto, entonces, el slice ya vuelve a tener, vuelve a tener una importancia, como antes, soy muy sacador, o sea, en la parte técnica, en la parte técnica, también, me parece que el saque, es fundamental, me detengo muchísimo, en el saque, arranco entrenamientos, en la parte técnica, en el saque, soy muy, soy muy puntilloso, con la parte técnica, en el saque, la frotación, perdón, Edito, perdón, ¿qué saque se debería enseñar primero, el kick, o el slice? Yo creo que el kick, yo creo que el kick, me parece que el slice, es más fácil, digamos, de acuerdo al jugador, que vos tengas, pero me parece que, que el kick, necesita más, más, mover la mano, un poco más, tenés que entenderla, la mano, tenés que entender, por ejemplo, el kick, tenés que entender la fricción, tenés que entender, entender el toss, pegarle la pelota cuando baja más, entender la mano, si vos tenés un kick, que lo puedas mover en el cuadrado, tenés que entender la mano muchísimo más, el slice, si vos, por ejemplo, mañana, vos tenés la mano tensa, y no, no podés mover la mano, el slice sale, no sale, no saldrá perfecto, pero el slice, pero el slice, la acción, me parece que, no tengo que sea fácil, vos me preguntaste, cuál se debería enseñar, me parece que, el kick, tener el kick, y poder, y poder tener un buen kick, con una buena rotación, la aceleración, y todo eso, me parece que tiene mucho, tiene más importancia, porque después del kick, yo, ya, ya entendiendo la mano, y cómo se mueve la mano, puedo, puedo trabajar en el slice, mucho más fácil. Genial, he hecho esta pregunta, y quiero que, tu opinión, porque me interesa mucho eso, viste, de pasar la mano, los coaches, muy argentinos, eso, pasar la mano, pasar la mano, y a veces, viste, uno le dice eso, y el chico empieza a muñequear, y la tira más afuera, sí, qué sé, cómo, cómo se, porque el coach, quizás le quiere decir, que acelere más, ¿no?, al chico, ¿cómo se debe coachear? ¿Cuál sería para Diego Moyano, el coaching correcto, el tip correcto, para no confundir al alumno? El over coaching, el over coaching, yo creo que, uno de los errores, Ahí te saluda, pero Radio Pelka, te está saludando. ¿Está Ray? Ray, no veo quién entra, veo. Yo creo que el over coaching, coachar de más, es el peor error, que los coaches cometen. Tener un jugador, que pueda entender, y que pueda resolver, por ejemplo, entiendo esto, de pasar la mano, pero, por ejemplo, tengo un jugador, que tiene una empuñadura, que no, no, no tiene una aceleración, vos nombraste, por ejemplo, ahí, tengo jugadores, he entrenado jugadores, que no tienen una gran aceleración, de mano, si hay que pasar la mano, totalmente, pero no, pero esto, que vos decís, es totalmente cierto, puede esto generar otro tipo de mal timing, muñecazo, la distancia cambia, entonces, ¿qué tiro, qué tiro debe generar ese jugador? Bueno, el tiro, el tiro que debe generar ese jugador, es un tiro que va a, no sé, a 30 centímetros de la red, ¿no es cierto? Es más plano, por la empuñadura que tiene, por la forma que mueve la mano, entonces, tiene que generar ese tiro. ¿está dentro de los parámetros? Sí, visto, ahora que lo encuentre él, ahora que lo encuentre él, porque más yo le digo, él va a intentar hacer lo que yo le diga, y él lo tiene, tiene que ir buscando, le tengo que dar el espacio, no le puedo sacar el aire al jugador, le tengo que dar el espacio, para que él, para que él entienda, cuál es el tiro, entonces, si ese tiro va muy alto, le voy a decir, fue muy alto, si uno erra en la red, él se va a dar cuenta, que erra en la red, entonces, bueno, a ver, ¿qué tiro? ¿qué tiro? si es un tiro que no termina el tiro, ahí se lo voy a decir, no terminaste el tiro, pero hay cosas que después, que ya cuando los parámetros están seteados, después es el chico que lo tiene que manejar bastante, yo creo que el peor error, es el overcoaching, en muchos sentidos, en la parte técnica, en la parte táctica, el entrador quiere decirle, o busca decirle todo, erra cada error, eso es una corrección, no, 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 el chico ya, el chico ya, el chico deje, hay que dejar que el chico, o el jugador, pueda, pueda entender, y pueda irlo buscando. Dito, perdón, perdón, me pasa mucho cuando juegan partidos de práctica, de que ves al profe, cada punto le dice algo al alumno, eso, a mí, ¿cómo lo ves vos? Porque, no lo dejan pensar. Ahí, bueno, ahí está el, yo creo que en general, a mí me gusta que el jugador juegue, juegue. Puede haber partidos que le voy a decir, bueno, hoy, quiero que trabajes especialmente en tres o cuatro cosas, porque el jugador es muy desordenado, y qué sé yo, entonces, hoy voy a ser más vocal, hoy voy a hablar más, hoy, pero como algo excepcional, como algo especial. En general, no, en general, el jugador tiene que jugar, tiene que experimentar, tiene que buscar tirar el drop que esté mal tirado, tiene que equivocarse en una devolución, tiene que hacer una doble falta en un mal, porque eligió mal la jugada, tiene que hacer un saque y re, de segundo saque, en un break point abajo, y que lo pasen. Tiene que hacerlo. Si no, no podemos estar diciéndole todo el tiempo las cosas. O sea, no, si tenemos un jugador que esté comprometido, que tenga ganas de mejorar, y que esté buscando mejorar todo el tiempo, chicos, hay chicos de 10 años que no, si hay que lograr que ese chico pueda experimentar, si no, si no, no va a mejorar nunca. Si no, le estamos dando un límite, no le estamos enseñando a pensar, no le estamos enseñando a ser independiente, no le estamos enseñando a nada, pero es lo mismo que pasa con, esto lo transforma un poco en la vida, a tus hijos, ¿qué haces con tus hijos? ¿le vas a decir todo lo que hacen? No, no, tienen que experimentar, tienen que cometer errores, y basado en los errores, ¿cómo lo van a solucionar? Y cuando no puedan, entonces ahí estamos, y ahí le decimos, mirá, busca por acá, a ver qué pasa por acá. Y después sí, hay momentos, que decir, bueno, en el plan de desarrollo, tenemos que trabajar en este revés paralelo, entonces todos los días, los últimos 10 minutos, los últimos 8 minutos de la práctica, vamos a tirar este revés paralelo, así, búscalo, es por acá, acá está bien, el hombro, listo, ahora búscalo, y repetimos, y que el chico venga con la idea, que el chico diga, ah, a ver, voy a probar esto, no, hoy quiero probar esto, no, mañana quiero probar esto, aunque muchas veces creamos que esté mal, aunque yo, bueno, bárbaro, probemos, y que el chico venga y me diga, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, esto no es así, eso tiene más valor que yo le diga al chico, no, no era por acá. Entonces el jugador, la parte, la parte, el primer consejo que doy en la parte técnica es el overcoach, entonces, busquemos los parámetros, se puede, se puede, hay que pasar la mano, sí, ¿cuánto hay que pasar la mano? Dejémoslo que el chico corrija, entonces, hay que pasar la mano, sí, porque si no la pasa para arriba, se pasa para adelante, para lograr, para lograr esto, que la pelota raspe, y que caiga dentro de las líneas, ¿cuánto? Y no sé, ¿crees que te doy una lista de jugadores? Ando a decirme, por ejemplo, fíjate el revés de Brandon Nakashima, o el revés de Ray Lopelka, por ejemplo, son planos, pero planos, o sea, y las veces que no pasan la mano, y son, y son reveses que son espectaculares, y bueno, entonces, sí, hay que buscar pasar la mano, pero hay muchos jugadores, por ejemplo, Blanco le pega planísimo la pelota, Jimmy Connors le pegaba con el lágrima la pelota, entonces, ¿cómo le decís a Jimmy Connors, pasa la mano? ¿Cómo le decís a Jimmy Connors, pasa la mano? En la derecha, bueno, ¿y cómo jugaba Jimmy Connors? Muchos, sí, si hay chicos escuchando, no lo va, pero ¿cómo jugaba Jimmy Connors? ¿Cómo jugaba? O sea, entonces, ¿qué le decís a Jimmy Connors? No, no podés jugar porque no podés pasar la mano, como le dije, o sea, a Dennis Kudda, una derecha también que era plana, que a veces, muchas veces le pega, tipo, entonces, en algunos momentos, sí, tenés que buscar, pero él la tiene que encontrar, vos le tenés que, a mí me gusta poner drills, donde le hagan al chico experimentar, con la soga por arriba, con la soga por abajo, pongan una soga más corta en la cancha, juegan en cancha más corta, tienen que hacer un patrón diferente, donde él tiene que empezar, por ejemplo, a la carrera, y jugar largo y alto, para ganar tiempo, y, pero, entonces, el jugador mismo te va a decir, pero eso es muy difícil para mí, claro, bueno, entonces, ¿cómo harías cuando tenés que ganar tiempo? Y tengo que jugar un poquito más alto, bueno, a ver, fíjate, cuánto más alto vos podés jugar, en una situación de, cinco iguales, cuarenta iguales, te hacen correr, entonces, todo eso, aparte de los drills, lo vas, lo vas poniendo, para que el chico lo vaya encontrando, y decir, acá le encontré, este, ese es el tiro que va, y, y bueno, en la medida, en la medida que lo vaya encontrando, va, va, va encontrando, ah, ya entendí cómo pasar la mano, ya, ya está, ya lo entendí, ¿cuánto tengo de pasar la mano? No sé si, no sé si se entiende. Súper claro, y la última, Diego, espectacular, esto nos pasa a todos, el chico está jugando bien, viste, entrena, y, falla una pelota, y se, y chao, se va, se va el diablo, empieza a decir, mi revés es una porquería, viste, se olvidó las que metió antes, ¿qué conviene hacer, si yo estoy trabajando con el pibe, ¿no? Que vos me ves, y yo insisto, como coach, digo, no, no, vamos a sacar, no, no, y el pibe sigue peor, peor, conviene seguir, convencerlo que siga, hablarle, o cambiar el ejercicio, y después volvemos a eso. Hay que conocer, hay, hay que conocer, hay que conocer al, al jugador, hay que jugar, hay, no hay, no hay, no hay una, una, hay que conocerlo, hay veces, hay veces que, tenés que cambiar el ejercicio, irte para otro lado, y después volver, o volver el otro día, hay momentos que hay que pararlo, o sea, a mí, igual, me gusta mantener el, la fluidez del entrenamiento, pero hay veces que tenés que parar, charlar, resetear, escucharlo, a ver qué está buscando, porque a lo mejor lo que, lo que uno le está pidiendo, él no lo entendió así, o lo está entendiendo diferente, y está buscando otra cosa, entonces, de repente, lo parás, escuchás lo que te dice, cuál es el feedback, y basado en eso, cambias, porque hay muchos chicos que se te frustran, y ya te dejan de dar el esfuerzo, entonces, en lugar de decirle, ah, no me está dando, quizás, quizás convenga escucharlo, y decir, ¿por qué? Porque muchos chicos no pueden controlar la frustración, entonces, entonces, no es acerca del ejercicio, o que no tengan ganas de jugar, no tiene ganas de jugar, no, a lo mejor el chico no está entendiendo lo que está pasando, o está buscando por un lado que no es, entonces, muchas veces, escucharlo, escuchar, escuchar lo que dice, cuál es, qué pasa, por qué, ¿por qué está pasando esto? No, entonces, tiene que, de vuelta, no le podemos sacar el aire, tiene que tener la libertad del chico de poder expresarse, entonces, entonces, no hay una respuesta, puede ser volver mañana, muchas veces, muchas veces, por ejemplo, el otro día le decía a un coach, estábamos hablando de una cuestión, y yo le decía, muchas veces, dejar pasar tres días, ya sabés, lo ponés, lo escribís, decís, tenemos este problema, pero, quizás, si lo empezás, si lo decís, si lo empezás a trabajar, el chico, va a tener una tendencia de, de pensarlo demasiado, entonces, cada dos, tres días, lo metés en un entrenamiento, y, y entonces, el chico ya no lo piensa, porque no sabe, no sabe que, entonces, se lo vas metiendo, o sea, no hay una, hay que conocer, por eso te digo, cuando hablamos de preparación, hay que tener una preparación, y hay que aprender a prepararse como coach, para poder entender cuáles son las diferentes técnicas que uno puede utilizar, para poder maximizar a cada jugador, entonces, hay millones de cosas, para esos problemas, pero no hay una, lo que sí no, el coach, lo que sí no puede pasar, es que el coach tenga que actuar, por presión del padre que está mirando afuera, porque él tiene una, una sola, una sola opción, y entonces, ah, no, porque yo tengo la filosofía de que, tiene que darme el mayor esfuerzo, el máximo esfuerzo, sí, pero el chico lo está dando, no, porque, en este punto, no me lo dio, lo escuchaste al chico, lo entendiste, entendés, o sea, hay un montón de cosas que, que influyen, no es solamente blanco o negro, hay un montón de, de tonos grises, que, que para mí hay que, hay que explorar, como, como entrenador, y que son muy importantes, entonces, tomar decisiones, forma parte, es clave, esas decisiones, esas son las, las decisiones que, entrenadores tienen que ir tomando, en una academia, solo, lo que sea, no importa, son decisiones que, que hay que ir tomando, para que, para que, creando carácter, y creando valores, y todo eso, pero, pero también el escuchar, el enseñar, el enseñarle al chico que pueda expresarse, el enseñarle al chico que pueda explorar, que se puede equivocar, también son valores que hay que enseñar, entonces, cuál conviene, y depende el chico, depende el chico, depende en qué periodo está, depende qué edad tiene, depende, depende un montón de cosas, entonces, hay varias técnicas, podemos pararlo, hablarle, pararlo y seguir mañana, no pararlo, y que siga hasta que lo saque, quedarnos hasta tarde, para pasarle el mensaje, decir, mirá, no te preocupes, nos vamos a sentar, lo vamos a hablar, y lo vamos a repetir, hoy, dure lo que dure, y me ha pasado, de estar cuatro horas con el chico, sentándome más, y de estar cuatro horas, hasta que lo saque, son diferentes técnicas, ¿lo haría con todo? No, no, pero, a veces, a veces hay que hacerlo, sí, chico que termina el partido, y me voy a entrenar, chico que termina el partido, y no hablo del partido, hasta dos días después, o sea, depende, depende de la temperatura, de lo que quieras pasar, así arrancamos, arrancamos la charla, del mensaje que quieras pasar, y cómo lo quieras pasar, y a quién estás entrenando, no es lo mismo, yo no creo, yo creo que una de las, forma parte de mi filosofía, no es hacer camino, o sea, ¿cuál es la filosofía de Diego Moyano? ¿cuál es, bueno, es no tener, no tener, no tener un método, ¿cuál es el método? No tener método, o sea, yo recibo un jugador, lo conozco, y mi método va a ser basado, en lo, cómo maximizar a ese jugador, y viene otro, y al otro, y al otro, y al otro, y si tengo 20, los 20, tengo que tener la capacidad, de tener los 20, si, si yo tengo un solo método, para 20, y voy a necesitar, a lo mejor, 5 mil chicos, para sacar uno, porque los otros, 4 mil 999, los voy a arruinar, porque no todos, tienen la misma personalidad, no todos son iguales, no todos tienen los mismos versículos, o el mismo, ¿entendés? Pero me parece que eso, para maximizar cada chico, hay que, hay que individualizar, cada, cada decisión que uno va tomando, con cada chico. y la última que te hago, es, nunca la hice, es, clasificame a los jugadores profesionales, porque uno dice, campeón, grandes jugadores, muy buen jugador, buen jugador, vamos a jugar un poquito, para Diego Moyano, y acá cerramos, Dieguito, mil gracias, después de la entrevista, la bajo al canal de YouTube, así que ahí va a quedar, y la van a ver en muchos países, ¿cómo clasificas vos? Si tuvieras que hacer una clasificación, ¿no? Del nivel de los tenistas profesionales. Por nombres, por cómo, a ver si intentas. Por ejemplo, viste que uno dice, este es campeón, este es excelente, este es muy bueno, este es bueno, ¿cómo, cómo sería para vos? Porque el 500, es un buen jugador también, ¿no? Pero. Sí, sí, sí. Yo creo que, yo creo que, yo creo que, no sé, no sé, a ver, es buena la pregunta. Yo digo que, yo digo que los dividiría, la parte crack, la uso poco, los cracks son, me parece que son muy pocos, o sea, reúnen todas las condiciones, y tienen, una capacidad táctica, técnica, mental, física, fisiológica, descomunal. Los, los big three, ¿no? Esos son cracks. ¿Cómo? Los big three, los Fede, Nadal, Yokovic. Sí, 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 Fede, Nadal, Yokovic, ya hay tipos que ya, que vos los ves y hacen cosas que, que son muy difíciles de hacer, muy difíciles de hacer, todo lo que hacen. Entonces, es muy difícil de, de la parte mental, de lograr, de lograr, de lograr esa constancia, esa, todo eso, todo eso, después, después, después hay tipos que, que son muy buenos, tienen armas, tienen armas muy poderosas. Entonces, eso, eso, eso hace que, que sean muy peligrosos, que sean jugadores, muy buenos, porque tienen, tienen ciertas armas, que son, de lo mejor. Y después, yo te, yo te metería una categoría, eh, el trabajador. Bueno, pero está lindo esto, ¿viste? Está bueno esto. Sí, yo te metería una, una categoría, el trabajador, que, que son esos jugadores que, que a base de trabajo, desarrollan, eh, desarrollan un nivel, que vos no tenías pensado, que iban a llegar, y desarrollan una cierta, categoría, que vos decís, pero, ¿cómo este tipo, llevó a esta? Por ejemplo, perdón, por ejemplo, Schwarzman. Sí, Schwarzman, por ejemplo, o sea, eh, él es uno, él es uno, por ejemplo, tiene una, una capacidad de entendimiento, del juego, una rápida, una capacidad de entendimiento, una inteligencia, eh, en el juego, que es descomunal, entonces vos decís, y trabaja, trabaja, entiende, busca, 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 eh, Carlos Gerló, ¿entendés? O sea, bueno, el tipo, el tipo, era bueno, pero, pero entró en esa categoría de gran trabajador, donde era el primero que entraba al club, y el último que se iba, y esto te lo digo con experiencia, porque lo coaché, y, y le decía, Charlie, te tenés que ir de club, vamos, no, y decía, no, 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 tengo que, tengo que elongar un poco más, no, no, tengo que hacer este ejercicio, no, no, Charlie, son las nueve y cuarto de la noche, llegamos acá a las siete de la mañana, es hora de que te vayas, eh, y llegan a esa categoría de trabajador, eh, que, que, que logran cosas, que, que se maximizan, tremendo, y entonces llegan a esa, hay, hay varias cosas, después todo lo demás, están en esa, en esa cuestión de, de que tienen algunas habilidades, algunas cosas, y tienen, y tienen semanas buenas, tres semanas, que son excelentes jugadores, eh, Diego, el ganar un Gran Slam, ¿te da la chapa de crack? No, 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 para mí, esto es una opinión mía, no, no, crack, no, 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 es, 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 es diferente, el crack, el crack para mí, hace, hace cosas diferentes, todo el tiempo, ya lo, ya, todo el tiempo, está haciendo cosas diferentes, bueno, aparte de los tres grandes, ¿agregás alguno a la lista, o para vos son esos otros? A la lista de crack, está difícil, pero si tengo que ponerte cerca, 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 por ejemplo, Delpo, 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 Delpo está, está muy cerca de, si no está ahí, está muy cerca de esa lista, después, bueno, después, vas para atrás, ¿no es cierto? Y, pero, te tiro dos nombres, Babrinka y Murray, no, no, entran, entran en la parte, trabajador, entran en, muy buenos, son, son, son excelentes jugadores, pero no, no entran en la parte de crack, lo que hacen ellos, eh, lo que hacen ellos, basado en ciertas habilidades, yo creo que, se, se puede repetir, se, se puede repetir, lo que hace Babrinka lo puede, eventualmente, y esto lo digo con mucho respeto, o sea, lo que hace Babrinka lo puede repetir, ¿quién, por ejemplo? ¿Me entiendes? O sea, quizás Babrinka por una cuestión de madurez, de cosas, lo hace mejor, eh, lo que hace, quizás, lo que hace, eh, es, 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 no tiene toda la capacidad de, de tener un dominio en la cancha, eh, que, para estar denominado crack, por más que gane un gran en la mañana, no la tiene. Y, te tiro dos nombres, Medved de Vicisipas. No, le falta todavía. Perfecto. No. Y las chicas, para ser la más chica, porque no quiero, no quiero dejar de hablar, crack, serena. Eh, sí, basado en, basado en cosas, sí, sí, eh, serena, te diría que tendría que ir para el Graf. Graf. Graf, Navratilova. Navratilova, ¿no? Navratilova, Graf. Crisever. Eh, sí, podría, podría, podría poner la Crisever también, eh, más, un poquito más para acá, eh, cerca, muy cerca, no sé si, no sé si crack, pero muy cerca, por ejemplo, de repente, Justine Enant, Justine Enant, o, yo creo que, sí, puede, puede, con un par, un par de años más, sí, eh, todavía, todavía la noto, eh, inconsistente, muy inconsistente, o sea, dentro de la consistencia que tiene para ser crack, para, para mi opinión, ser denominada crack, eh, tiene todavía muchos partidos muy, muy, de las cosas que hace muy, no mediocre, pero muy, muy básicos, o sea, vos, Nadal, por más que, el peor partido de Nadal, hace cosas, espectaculares, mentales, física, desde cambiar la empuñadura del grip del SAC y ganar el US Open, desde, o sea, desde, desde, un montón de cosas, Nadal, Federer, Djokovic, o sea, las cosas que hace Djokovic, son, son gente que, son gente que, 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 que marca una era, de un deporte, que, que vos la mirás y decís, eh, a ver, el tenis se va a jugar así, el tenis, cuando arrancó Federer, vos decías, ¿quién le va a ganar a Federer? ¿Quién? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se le ganó? Entonces, todo el mundo, todo el mundo mostraba videos de Federer, después apareció Rafa, y todo el mundo muestra videos de Rafa, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y después aparece Lole, y ahora todo el mundo, hay que ser como Lole. Cuando apareció Graf, lo mismo, o sea, la derecha de Graf, cuando Navratilo, es difícil, ¿vos, vos enseñás videos de Barty? Todavía, quizás, a lo mejor, alguno que otro, pero enseñás, decís, esta es la referencia. Yo personalmente le muestro los slides. Claro, pero por eso te digo, el momento que vos seas crack, es cuando vos digas, por eso te digo, Delpo, y Delpo está muy cerca, porque, porque, uff, o sea, Delpo te jugaba en un momento, cuando le empezó a ganar a todos, o sea, lo que hacía él. Pero, perdóname, pero cuando yo te pregunté, si ganar un gran slam te daba, él ganó uno, me dijiste, no, ¿qué no hace Delpo crack? No te da automático, no te da automáticamente, eso, no te da automático en el lanzo, es crack, no, no, él ganó uno, después tuvo que lidiar con varias cosas, pero lo considero, por ejemplo, si vos me das a elegir, Babrinka o Delpotro, y Babrinka, ganó quizá más, yo creo que Delpotro hace otras cosas, mentales y físicas, y con todo respeto, con todo, con muchísimo respeto. Y cerrando, cerrando, de guito, la última, no te dejo ir, me vas a matar, ¿hay coaches crack, o esa categoría no existe para el coach? ¿Coach? No, sí, 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 yo creo que sí, yo creo que hay coaches que pasan el mensaje con una categoría, con una clase, con una sabiduría, y esto de, no se lo pasan a uno, se lo pasan a todos los jugadores que entrenan. Eso es un coach crack para vos. Oh, sí, sí, alguien que puede pasar, alguien que puede pasar mensajes, pero mensajes, no solamente de tennis, sino de todo, con una, o sea, con, con, nunca equivocarse del tono, siempre estar tranquilo, siempre pasar el mensaje que tiene que pasar, y claro, con la claridad que hay que pasarlo, que puede, no solamente pasar el mensaje a una persona, sino que a todos, las personas que, a todos los jugadores que entrena, a todos los coaches, que ayuda, es ese coach, y hay, hay sí, hay, hay varios, hay, bueno, cuando estuvimos hablando, te nombré varios, que son, que son, que son coaches, que odias, uh, o sea, de vuelta, la carrera de coach, es separada, a la carrera de jugador, como te lo decía, o sea, para mí no tiene nada que ver ser coach, el pensar que un coach, puede entrenar a alguien, basado en cómo jugó, es decir, tiene, debería ser totalmente equivocado, pero está, totalmente equivocado, no tiene nada que ver, una carrera con la otra, vos jugaste, terminaste, mataste al jugador, se acabó ese jugador, ahora, tu preparación es toda como, entonces, en todos los deportes, basado en tu experiencia, o sea, basado en toda tu preparación, vos te vas preparando para ser, crack, para ganar cosas grandes, para ayudar a más gente, para ser, entonces, eh, hay, hay esa categoría, sí, sí hay esa categoría. Bueno, maestro, usted fue un crack hoy. No, 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 está lejos de eso, lejos de eso. No, no, sí, para mí, sí, bueno, vos opinás, yo opino también. Bueno, pero te agradezco, te agradezco mucho por, por la noche, por la charla, me encanta, la verdad que la paso, la paso bárbaro, me encanta hablar, me encanta hablar y bueno, acá estoy siempre disponible y me encantó, me encantó la entrevista, muy buenas preguntas, muy buenas preguntas porque tienen, las llevaste por un lado donde, donde, donde hablamos muchísimo de tenis, de todo esto, muchísimo, muchísimo de la parte, de la parte tenística y creo que es muy, muy, muy válida y muy importante. Dos horas ya hablamos, Dieguito. No, ¿en serio? Dos horas. Uno y medio, bueno, ahora, pero bueno, te agradezco. Acá está la agüita. Sí, sí, ahora me tengo que ir a cenar. Bueno, Dieguito, sigamos en contacto y ojalá que nos veamos personalmente. Dale, seguro, seguro, ya nos vamos a ver, Dani, te mando un abrazo grande, que sigas bien y bueno, muchísimas gracias de vuelta. No, fuiste un crack de verdad, te lo digo como persona, profesional, te agradezco mucho y cuando esté el link te lo paso. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Chao, campeón, mucha suerte. Gracias a todos. Adiós.